Hay unos Rickrolles, por favor. Oye, pues estoy suscrito. ¿Estás suscrito? Sí. Ok. No sé cómo pasó eso, pero... Ok. Bien, entonces, estamos listos. Vamos a cerrar aquí todo. Ya estamos. Bien, entonces, estamos listos. Vamos a empezar a transmitir. Ya solo sé qué sea, entonces, que se vayan a la mierda. Yo ya le puse vamos al aire. Y linkeé el canal. Estamos en el podcast también en YouTube. Ahí estamos en... Ah, es que ese es el de juegos. Es la página. Estamos en Diagonal Radio Cuguetes. No estamos en YouTube, pero nosotros estamos transmitiendo desde YouTube. Desde nuestro canal de el podcast. Ahí está. Que es diferente. Así es. Perfecto. Ahí estamos. Déjalo gordo. Ahí estamos. No más que se acaba. Clarisa, piensa que chingados eres. Ni idea. Clarisa lo explica todo. No sé. La pregunta es cómo se es. Ah, no. No es cómo va a ser Clarisa. Así es. Ya, ok. Vamos. 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 Y aquí pues para que nos hagan preguntas en vivo también, aquí estamos. Yo creo que ya la acabé, la acabé porque puse este link, el del canal, y no, ¿verdad? Y no, no es ese. ¿Cómo que no es ese? Compartiste el link del canal de YouTube y no es ese donde nos van a ver en vivo. No, en vivo no, en vivo es el de YouTube. Bueno, ahí nos pueden escuchar en vivo y en YouTube nos pueden ver. Entonces, lo que pasa es que quisiera compartir el link del vivo, ¿no se puede? Ah, este, sí, ahorita te lo... ¿De YouTube? Sí, y si te puedes meter a tu... y postealo en el grupo de Facebook o algo, y ahorita lo compartimos con Gabriel. ¿Cuál quieres que clave? El de YouTube. Ok. Para que vayas poniendo la rola también, carnal. ¿Listo? Y ya está. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Buenas noches! ¡Ya compartí el video! Aquí el conde está hablando a mis que uno ¡Hola amigos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Vodcast! ¡El podcast de Transformers en Español! ¡Nos saludamos como siempre! ¡Sus amigos Aubelierto Martínez! ¡Cir Aubelierto Martínez! ¡Y el conde! ¡Rodelus Prime! ¡Que está aquí pasando información vital! ¡No! ¡El Vodcast! ¡A nuestro primer invitado en la historia de este programa! Deberían ustedes... Están ustedes... Viendo un evento histórico Estamos transmitiendo en vivo por YouTube también Y transmitiendo en audio por JuegosJuguetesYColeccionables.com Diagonal Radio Juguetes Como ya les dije... ¡Esto es el Vodcast! ¡El podcast de Transformers en Español! ¡Por favor! ¡Sintonícenos! ¡Diviértanse un rato! ¡Vengan con nosotros al mundo malvóno! ¡No! ¡No es cierto! ¡Qué malvóno! ¡Qué malvóno! ¡Pero bueno! ¡Tenemos nuestro primer invitado que está padrinando nuestra sección de invitados! Es... Es... Nada más y nada menos que una persona de lujo... Fabuloso... Increíble... Y... Lo voy a presentar... Es nada más y nada menos... Que... La persona... El actor... El único... Irrepetible... Bumblebee... De Transformers... Robots in the Sky 2015... El señor... Gabriel... Basurto... Buenas noches Gabriel... ¿Cómo estás? Muy bien... Muchísimas gracias por... La invitación Jerry... Un placer estar aquí con ustedes... En esta transmisión... En este podcast... En este canal... Que... Ya había escuchado mucho de ustedes... Que... De hecho... Pues... Lo sigo... Esos piches... ¿Y qué te dijeron? Esos piches... Esos vagabundos... ¿Quiénes son? No hombre... No, no, no... Para nada... Para nada... Sé... Sé de buena fuente... Del gran equipo de trabajo que forman... Oh... Junto con todos los administradores... No, la verdad... No te creemos Gabriel... Y este... Y pues bueno... No sabía que... Me tocaba disparar los tamales... Por ser el primero... Así que será un placer... Sí, ya ves... Apadrinar este... Pues este podcast... Del tema que nos concierne... En esta noche de viernes... ¡Qué bonito! De... Los Transformers... Fíjate... Es... Es... Vamos a hablar en más detalle de... De... De los Transformers... Pero... La verdad es que... Quiero... Quiero preguntarte... ¿Tú eres fan de... De Transformers? Digo... Porque una cosa es trabajar en una serie... Y otra es ser fan de ello... ¿No? Tú... Tú eres fan... Este... Tú le haces a... A... Yo sé que tú eres coleccionista... Eh... Pero... De otra franquicia... Que también está como muy... Muy... Eh... Embarejada con los Transformers... A veces incluso hasta hubo algunos crossovers... Pero... Cuéntanos... Este... ¿Cuál es tu experiencia con... Con los Transformers? Como... Como... Ahora sí... ¿Cuál ha sido tu contacto? Además de... De ser... Tu personaje... Que es Mumblebee... La verdad es que... A Gabriel Basurto... Le gusta... Mucho... Mucho... Las... Las caricaturas... El anime... Si... Yo me he considerado como un... Fan u otaku... De Closet... Ok... Vale... Y este... Y pues la verdad es que... Transformers y Gabriel Basurto... Ocurrió por aquella época... De... 1980... Y... ¿Qué te importa chavito? No... No nos... No nos quemes a todos... Por favor... Si... Yo... Le pedí a los Reyes Magos que me trajeran... A... A Optimus Prime... Aquel Optimus Prime que... Desapareció por mucho tiempo obviamente... Por... Por cuestiones ya... Ya saben cómo funciona esto de los juguetes... Y las ediciones... Pero es... Era aquel... Optimus Prime... Eh... Vintage... Que su vagón se abría y salía una navecita... Ya sabes... Oh... Entonces... Gabriel Basurto... Era... Fanático de los Transformers... Así como de la otra franquicia... Eh... Star Wars... Así es... Si... 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 Se... Si... entonces en una descajamentación hicimos a este cabrón le llegó la estación de gasolina le llegó la gasolina le llegó el aceite al cabrón no bueno pues pues sí gabriel basurto desde chamaco le gustaban le gustaban por ejemplo estas tres marcas que mencioné y con el paso del tiempo fui viendo transformers esa caricatura que era doblada en los ángeles y por supuesto y me recuerdo gente que lo que significa tener un buen oído ya desde desde muy pequeño recuerdo perfectamente que varios de los actores de doblaje ahora conozco aunque ahora sé que así se llaman pero sean las voces de los transformers también compartían créditos con día yo claro no llegó así maravilloso no me acuerdo cuál pasaba primero y luego acabando una o la otra y era maravillosa esa barra programática de ver transformers de ver más de ver día yo y pues obviamente gabriel basurto como hasta la fecha saliendo del cine o de ver algo que lo emocionan pues sale dando caratazos y le gusta no ser lo que es que walker y entonces pasó el tiempo me hice de algunos de algunas figuras de todas estas marcas que les menciono la medida de mis posibilidades económicas también de mi familia además además de star wars porque yo sé que eso es lo que a ti te chifla pero que que franquicia más te gusta digo no no pasa nada si no es transformers no pero de estas que que mencionaste más ya yo y transformers obviamente como cuál es la que más te gusta y por qué es lo que más te llama la atención es muy difícil muy difícil discernir entre cuáles porque siempre me consideré este chavo al que le gustaba la acción y la fantasía y la guerra no entonces pues star wars tiene todo eso con un héroe y yo también tenía esta parte de la defensa del mundo en contra de cobra también me encantaba todo el armamento y la maravilla de como en aquel entonces producían una caricatura que realmente te metía en la trama de una guerra contra estos villanos no y no se diga transformers por supuesto que esta parte en la que la tecnología para aquel entonces pues era imposible imaginarnos que existieran robots así entonces ver en una caricatura la edad que yo tenía que que los automóviles o los coches o cero ciertas este máquinas se transformaron en robots y también peleaban era así como wow yo tenía mi mamá tenía un rambler american 75 en aquella época y yo tenía ganas de que se transformaron me agachaba y veía a ver si se le veía la cara de un robot o algo pues te empieza a girar la grabación de una forma maravillosa pero no no me hagas responder cuál es mi favorito porque bueno creo que ya dejé de lado más que además de un poco de todo sabes de una historia y ahora y ahora formó resca por sus vehículos no entonces y ahorita parece ser que hasbro quiere hacer un remake más entonces eso va a ser algo bastante bueno ya tiene como un año anunciado aproximadamente y este y la verdad es que se va a poner bastante bueno a mí me emociona de hecho ahorita tienen en los cómics tienen un evento donde están los transformers en crossover con más con día y yo con los micronautas también tienen ahorita entonces van a regresar muy seguramente el de alguna u otra forma también creo que tiene planeado en una película una cosa así entonces qué rico no me hubieras dicho ya me emocioné lamentablemente ojalá y no ocurra con el caso de cuando se llevó a la pantalla en live action de día y yo no que la primera producción de el origen de cobra fue bastante buena aceptable digamos muy adaptada a la época moderna cuando sabemos que todo el origen de día y yo es de la segunda guerra mundial sin embargo qué error tanga rafal fue haber hecho la continuación de retaliate y cambiar al cast y bueno esperemos que no le ocurra a más y sea una buena entrega también una buena adaptación porque a veces pasa a veces pasa que llegas todo ilusionado pasó con ghost in the shell ha pasado con muchas cosas que quieres ver más a ver el live action y dices ok pues con transformers viene pasando desde y lo más seguro que así siga pero aquí creo que es una cuestión más de nosotros como fans siempre estamos viendo todas estas películas las series con una vista completamente diferente a la del público en general o sea hay muchísima gente a la que tú le preguntas por transformers y ni sabe que son o sea hasta que ven las películas entonces estas películas creo que las terminan haciendo para el común denominador en vez de dirigirlas específicamente a la gente que si le si le sabe de ciertas líneas como puede ser transformers o como su caso fue allí a yo o bueno vamos a ver qué pasa con más pero pues creo que ese es el gran problema no o sea que estas estas películas van dirigidas al al grosso de la población en vez de ir dirigidas realmente a los a los fans y esa es creo que la mayor queja que por lo general aquí en el programa tenemos con respecto a transformers siempre decimos que las películas son una mierda y este y bueno obviamente también hay quienes dicen no a mí me gustó me encanta y pues depende pues no los bajamos pero bueno este pues es que creo que eso no le acción es no perdón como bien mencionas le gustan las nuevas generaciones y el grupo a un grosso o este parte de la de la población y otros sectores nuevos que no conocen lo que ocurrió décadas pasaron antes exacto ahora esta pregunta es un poco más personal de digo si así juntas juguetes no fuera suficientemente personal cuentas un poco de ti de tu carrera este hablanos para la gente solamente puede pueda conocerte por por transformers o algún papel muy específico que tengas cuéntanos de ti por favor bueno gabriel basurto es un actor de doblaje con la especialidad en doblaje actor de carrera desde 1997 y que empezó a incursionar en doblaje a partir del 15 de enero de 1998 si ocurrió algo que me marcó y fue que el profesor don esteban siller actor de doblaje que ya falleció que ese día me citó en ese lugar audio master 3000 uno de los estudios más grandes que existía antes y me presentó con las personas adecuadas para que se me hiciera la audición la prueba me presentó a los directores me presentó a los directivos de la empresa como un alumno suyo listo para para empezar a reportarse y a trabajar y entonces pues mi agenda no me lo no me lo borró de la mente sabes el 15 de enero del 98 pues bueno el asunto empezó a trabajar desde ese día cuando se le dio la oportunidad de poner su voz en un personaje a cuadro y después escuchar lo reproducido en ese momento dije ok me quiero dedicar a esto siendo que ya había trabajado en radio novela antes radio novela teatro en atril teatro estudiantil de la forma más amateur estaba muy chavo y en ese momento dije me quiero dedicar a esto y entonces desde ese día a partir a partir de ese día y hasta el día de hoy no he dejado de trabajar como un actor de doblaje en especialidad y pues bueno qué te puedo decir me han gustado tantos personajes que he hecho como ustedes bien lo saben que ser un actor de doblaje de lunes a viernes e interpretar a tantos personajes en el transcurso del día tanto tipo tantos tipos diferentes de doblaje que existen como las caricaturas como los animes como las películas largometrajes series que están en nuestro idioma perdón en el inglés con el cual estamos más familiarizados pero también trabajar en otros proyectos donde el idioma no es tan noble para darle ese seguimiento que a veces requiere es como apuntador pero bueno creo que personajes fundamentales han sido en anime en anime y en algunas películas de cine en anime pues hoy la voz de sechumaru en inuyasha que es un anime que ya trascendió a ser clásico casi como dragon ball todavía no pero obviamente va en ese camino actualmente me gustó mucho uno que acabo de hacer este digo porque ser shumaru luisi hace más de 15 años pero acabo de hacer uno que se llama nanatsu no taisai los siete pecados capitales y me encantó el trabajo que desarrollé ahí en películas pues bueno ser la voz del gato chesaire en alice en el país de las maravillas ser bumble bien las películas de toda la saga de transformers aunque diga una frase o dos este ser la voz de bumble y también en robots in disguise videojuegos sabes hace hace 18 19 años algunos videojuegos hacían aquí en méxico y de repente casi todo se llegó a hacer en españa entonces desapareció por mucho tiempo la industria del doblaje del videojuego con actores de doblaje mexicanos y de unos tres años para cada cuatro más o menos que se volvió a retomar o que tuvo un boom o fuerza otra vez estas empresas que tuvieron el tino de volver a hablarle a pues bueno que les puedo decir ha sido maravilloso trabajar como pagan min en far cry 4 como kylo ren en disney infinity 3.0 de star wars y otros y otros que estoy haciendo y que no puedo decir nada porque salen a finales de este año y por ejemplo para ti que cómo fue trabajar en un proyecto de star wars en disney infinity o ha trabajado en alguna otra cosa de star wars por supuesto soy la voz de owen lars en el episodio 2 bajo la dirección de javier rivero en una empresa que se llamaba prime dog fue algo maravilloso maravilloso después tuve la oportunidad de trabajar en el episodio 7 bajo la dirección de vittor emmanuel haciendo un pequeño personaje ahí un general que aparecía con la resistencia que es un actor favorito no recuerdo el nombre del actor es un chino o japonés pero como es un favorito de este director que la hizo que también dirigió los y salió en los que por eso lo metió y bueno me encantó el papel aunque pequeño es parte de la historia de star wars y el videojuego de disney infinity pues bueno kylo ren fue como algo icónico puesto que pues es el nuevo villano para las nuevas generaciones y pues al menos en el videojuego y tu primer contacto con el doblaje para transformers cómo fue cómo llegaste a él cómo fue que te eligieron en específico pues para las películas me supongo que fue tu primer trabajo con transformers sí por supuesto hace no recuerdo cuando salió la primera película 2007 2007 me encanta que tengamos aquí me contuve para no sonar tan nerd excelente yo también me contuve sí sabía pero quería que alguien de ustedes me dijera bueno en el año de 2007 alejandro el director alejandro mayén en la empresa de doblajes y de grabaciones internacionales doblajes y grabaciones y grabaciones me hizo una prueba si hubo una prueba para ver quién ponía la voz de de bumblebee y nunca me especificó alejandro mayén la la trascendencia o características que podía tener tener a este autobot no la verdad yo lo percibí como cualquiera de los autobots me da la impresión que todos ya lo sabemos sin menospreciar a ningún autobot tienen rangos y es algo o la aceptación que tuvo en el público infantil no yo no veo a niños jugando con rachet por ejemplo explicó pobre pero bueno es un decir no pobre ya claro bueno pero me explico un poco lo que ocurrió en esa primera película ok se me convocó llegué y entonces me dijeron qué crees te quedaste con este con el amarillito pero es perfecto no habla mucho padre ya sabes este hay unas vocecitas de radio esto su módulo de voz se dañó al llegar a la tierra bla 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 este vamos a tratar de cambiar la voz en algunas partes o frases pero al final de la película si tiene una frase importante donde si es la voz de bumblebee y creo que hasta me enseñaron un storyboard del actor que lo hizo en inglés ya lo leí rápido dije ok perfecto bueno pues nada más va a decir permiso para hablar señor no ya para pues bueno con eso con eso ahorita más de uno de los que nos han escuchado seguramente ya o se desmayó o se orinó o una combinación de ambas entonces este no fue maravilloso y entonces pasada la primera película su proyección en cine el revuelo que tuvo la mercadotecnia y sobre todo tanta merchandising de hasbro el juguete es playa lo habla me di cuenta que dije acá ay wey yo hice el amarillo fue increíble fue increíble lejos de que cuando salí después de haber firmado y haber abrazado a mi director muchas gracias qué chido luego nos vemos y salí brincando del estudio así pero si pasados los meses siguientes me cayó un poco más el 20 de la importancia no se diga cuando hicimos la segunda la tercera y y pues hace unos 15 días que hicimos la que está por estrenarse este no digas nada no 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 contratos de confidencialidad ya lo saben muchachos pero bueno todo mundo sabe que ya se va a estrenar claro en julio la última noche y sabes que tienes mucha razón no la última noche de julio no no es que la peluca se llama de last night pero tenemos un chiste porque vamos a hacer un chiste ya no tampoco es tan privado eh la última noche del caballero de la palabra las palabras del mismo bumblebee acaba de complementar el chiste gracias él entendió a la primera porque chingados ustedes no él si entiende los chistes del podcast es que soy el peor pero mira tú ahorita nos estabas platicando algo bien importante ¿no? o sea tú no sabías la trascendencia que iba a tener el personaje y creo que eh bumblebee como tal hasta que no empezaron nuevamente las películas no figuraba en entre los transformers básicamente no porque recuerdas recuerdas en el 2003 o 2004 o un muy rico que los dos hubo una eh unos transformers que no era la la grabación de la vieja si no era otra vez transformers y los dirigió rocio prado en audio master 3000 todavía 2003 2004 y era este 2004 y la voz de optimus prime era gerardo rellero era robots in disguise la primera pero ahí no había bumblebee había no había hot shot no son los hot dogs pendejo no este ahí estaba acuérdate los hermanos la primera la de 2000 nueva generación esa es donde gerardo rellero hacia optimus prime y la dirigió a rocio prado en audio master 3000 era 2002 2003 aproximadamente pero bumblebee ya no aparece si no hasta animated no hay no hay bumblebee El Animated fue ese que parecía como videojuego. Ese tiene unos diez añitos más o menos. Ahí sí salió Bumblebee y me parece que lo hacía Pepe Toño Macías y ya. No sé cuántas temporadas fue o qué pasó ahí. Fueron tres y de hecho déjame platicarte algo muy chistoso. Ajá. Que de repente en estos esquemas de producción y esas cosas. Pero de hecho el Bumblebee que tú estás haciendo es el mismo Bumblebee de esa serie. Es continuación. Robots in Disguise es continuación de Prime. Se supone que tendría que ser el mismo. Pero este. Pues quizás de qué pasó. Ya sabes. Sí. Unas cuestiones ya sabes que de repente dicen en doblaje que el cliente siempre pierde la razón. Claro. Sí suele pasar. Pero es continuación de la misma serie. Wow. Es el. Wow. Pues mira. Técnicamente el mismo. A partir del episodio uno de la temporada. De la primera temporada de Transformers Robots in Disguise. Las dirige Raúl Estrada en SDI Media México. Y igual cuando llegué. Fue maravilloso. De verdad porque no sabía qué iba a hacer. Y me dice. Me dice. Oye. Pues es que usted ha hecho este personaje en las películas y entonces producción nos dijo que este. Que ustedes. Y este. Ya se la sabe ¿verdad? Y yo. No. También habla dos frases por episodio. Y me dice. No. 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 ¿Cómo crees? Esto es otra cosa. Y me empezó a explicar que es como la precuela. No. No sé. Corríjanme. Es la precuela de las películas. Por así decirlo. O lo que ha ocurrido en las películas. Cuando los. Cuando Optimus Prime se va a Cybertron. Y los. Estos Transformers. O estos Autobots. Son los que se quedan varados en la tierra. Y pues. ¿Quién queda al mando de los Autobots? Pues Bumblebee. Que era su primer oficial de Optimus Prime. Sí. Sí. Y me dice. Aquí ya se le arregló la voz. Dice el código. Aquí ya. Aquí se habla. Y es el líder de los Autobots. Y no se queda al mundo a media temporada. Y es que es justamente a lo que iba hace un momento. O sea. Nadie se imaginaba el impacto que iba a tener el personaje en las películas. Y ya en series como ahora la que tú estás realizando de Robots in Disguise 2015. Le están dando un peso mucho mayor al personaje. Y obviamente que todo el. O sea. Hasbro lo que está viendo ahí es el negociazo. Obvio. Entonces. Como fue muy aceptado el personaje. Pues obviamente aquí se le está dando un peso mucho mayor. Y es como el comandante de los Autobots. Y este. Y pues la verdad es que corriste con toda la suerte del mundo. Porque creo que después de la primer película. Al menos todos los que somos fans. Vimos a Bumblebee así como que. Ah. Pues Bumblebee. X. ¿No? O sea. Pero el resto del mundo. Quedó impactado con. Con Bumblebee. A todo el mundo le gustó. Y. Ay. Ternurita. Es que habla con el radio. Y. Entonces. Sí. De verdad. Bueno. Sí. Pero. La verdad es que. Digo. Que. Eh. Eso a ti te está dando una gran oportunidad. Y ahora una oportunidad a nosotros. Para que puedas estar con nosotros. Y platicarnos más sobre todo ese mundo. Claro. No. Yo encantado. Y ha sido maravilloso. Les platico que ya llevamos. Tres temporadas. Tres temporadas de Robots in Disguise. En las cuales. Eh. A Bumblebee lo han ido. manejando de una forma muy padre. Porque al principio. Estaba como. Como un adolescente. Que. Militar. Al cual. Recién le dejaron un pelotón. Al frente. ¿No? Y tenía que. 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 Que tomar las riendas. De. 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 El equipo. Siendo que todos. Son grandes guerreros. Grandes. Este. Combatientes. Transformers. Y pues todos eran así como de. Que onda Bumblebee. Que él sigue. Que vamos a hacer. Cómo nos defendemos. Y entonces. Fue muy chistoso. Porque no encontraba. Bumblebee. Un grito. Como de batalla. O de ataque. O algo. Sin embargo. En el transcurso de la segunda. Y tercera. Bueno. Ahorita ya en la tercera. Ya. Ya está. Bien consolidado. Como es el. Claro. Adelante. Cadete. Esto. Lo otro. ¿No? Este. Pero ya tiene un grito. Eh. Que hemos tenido ahí ciertos problemillas. Con la. Con la adaptación. O la traducción. Y todo se resume ahora. En. Ah. Porque. Exploraba. Gritando cosas. Y todos. Se quedaban viendo así de. Seguro que ese va a hacer el grito. Oh. Bueno. Ya. Entonces. Vamos pues. ¿No? Pero. Ya. Ahora ya. Eh. Bumblebee. Ya dice. Autobots. Transformers. Y aceleren. Ya. Y en ese momento. Porque no quería. No quería. No quería caer en el. Claro. Porque. Pues. Digo. Además. Eh. Como personaje. Es muy interesante. Porque. Los zapatotes. De Optimus Prime. Llenarlos. Es. Una. Cosa bastante. Pues. Bastante difícil. ¿No? Y. Yo creo que. De repente. Todos. En algún momento. Tú. Como actor. Eh. No sé. Si alguna vez. Has tenido. Esa. Has tenido. Ese paralelismo. No sé. Si alguna vez. Has tenido. Que interpretar. Un personaje. Que dices. Uff. Qué zapatos. Tengo que llenar. En este momento. No sé. Si alguna vez. Porque. Eh. Pues. Han de saber. Nuestros. Escuchas. Que es. Bastante común. Que de repente. No sé. Si se han dado cuenta. Pero. Nosotros. No somos. Eternos. Digo. Nuestro legado. En esta tierra. Así lo es. Pero. De repente. Pues. Que algún actor. Ya no pueda. Continuar. Un personaje. Entonces. Que tengas. No sé. Alguna vez. Que interpretar. Un personaje. O algún. Algún. Personaje. Que haya tenido. Tanto peso. Para ti. Que digas. Otra. ¿Cómo lo voy a hacer. Con esto. Que. Que. Me está llegando. ¿No? Este. Alguna vez. Te has sentido. en esa posición tipo Bumblebee? Por supuesto que sí, de hecho con Bumblebee, ¿no? Saber que el líder, hablando del doblaje al español, acá entre colegas y cómo respetamos o admiramos la trayectoria de ciertos maestros del doblaje en español, pues oye, la voz de Bumblebee es el señor Blas García, ¿no? Digo, la voz de Optimus Prime es el señor Blas García. Dices, wow, vamos tras Blas García, ¿no? Ahora tengo que, Gabriel Basurto tiene que ser la voz de Bumblebee, cuando el líder era Optimus Prime y el señor Blas García. Claro, Dios mío, ok, eso es pesado. Interpretar a Harrison Ford en Apocalypse Now también fue así como, ¿Te cae? Cuando visualmente Harrison Ford en esa película era de la época de Blade Runner o de Indiana Jones. Sí, tenía como dos años. Ya lo había puesto George Lucas como Han Solo, ¿no? Y entonces lo meten para acá y para acá, como para no encasillarlo, no sé qué pasó, que creo que fueron buenas estrategias. Pero bueno, sale en Apocalypse Now un par de escenas y gracias al director Gerardo Vázquez, este, me dice, pues mira, yo creo que te va muy bien. Así como se ve, de esta edad, creo que te va muy bien. Y mira, lo he interpretado, Gerardo Reyero y Pepe Lavat. Entonces también, ¿no? También te tiemblan las patas, también pasas un trago así como de... Sí, señor. A ver, le pongo esta voz, ¿o qué hago? No, entonces también te obliga histriónicamente a buscar dentro de ti esa interpretación que hay que dar. En anime también me pasó con Seshomaru. No sé si estoy contestando la idea de la pregunta. Sí, sí, sí. Este, hace 15 años, cuando hicimos el doblaje de ese anime, el actor original, el Seiyu, japonés, se llama Ken Narita, y en aquella época tenía 44 años. Yo tenía 21, 22, ¿sabes? Entonces también fue así como de, en serio. Y el peso que tenía el personaje antagónico en la historia, alguien que me doblaba la edad, ¿no? Fue difícil. Fue un reto para mi carrera bastante impresionante para Gabriel Basurto como actor. Ya salía de la sala y decía, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Ok, que ya acaben, ¿cuántos episodios faltan? ¿No? Sí. Porque sí fue un reto, fue un reto importante. No me vienen a la mente otros, pero sí, sí pasa, sí pasa, Jerry, sí pasa, amigos, de verdad. Sí, llenar, llenar de repente un personaje, ahora yo creo que ya te sientes mucho más cómodo con ese tipo de retos, o todavía hay personajes y todavía hay cosas que te sorprenden. Tú ya, un actor con carrera, un actor con trayectoria, todavía hay cosas que te las arreglas para que te sorprendan. Sí, sí, señor. Sí, 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 totalmente. Nunca he sentido esta parte en la cual ya me siento seguro, digo, me siento seguro de mis capacidades, pero al momento de llegar a interpretar algo que es algo donde ya, no es que tambalees, pero si te preguntas, ¿de verdad estoy entrenado y capacitado para poder hacer este tipo de personaje? Y entonces lo experimento, pero también no lo haces solo, lo haces de la mano del director que te toque, ¿no? El que te toque, el que te toque. Y entonces dices, va, vamos a reinterpretarnos. ¿Por qué? Porque Gabriel Basurto ya ha hecho ciertos personajes villanos, malos o antagónicos, pero yo creo que me he esforzado de alguna forma, con base en mis estudios, para que no se escuche igual, un villano a otro. Sí, de hecho, ahora, y déjame darte el guayabazo, no porque estés aquí, sino porque realmente es algo que, mi esposa y yo estábamos viendo Leftovers, los rechazados, en HBO, y déjame decirte que, que, que buen, que buena actuación, te has, te has rifado ahí, la verdad. Muchas gracias. Muy, muy bueno. Kevin, el estelar. Es un papelazo, una, vimos el final de la tercera temporada, que es la última, no, no, no. Qué, qué cosa, la verdad. Y, y ya se nota este, este manejo, esta comodidad con ese tipo de, de, de personajes. Algo que, que hemos notado como en, en tu trayectoria, son estos personajes muy, muy cool, con mucho dominio de la situación. ¿Hay algún personaje que te haya sacado como de eso y que realmente te haya llevado a un extremo, eh, que no habías explorado antes? Sí, 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 la verdad es que hay un personaje que se llama Van, el zorro de la avaricia, en este anime que se llama Los Siete Pecados Capitales. Este personaje no, no es malo, no es bueno, y se me permitió volver a repetir una escena dos o tres veces y escucharla hasta que estuviéramos contento, contentos con, con ciertos tonos, ¿sabes? Y que, y despegarnos totalmente de otros personajes de anime. Y caí en cuenta, porque ya la vi en Netflix, hasta que la vi en Netflix, hasta que estaba viendo episodios seguidos, caí en cuenta que es mucho de Gabriel Basurto. La persona, Gabriel Basurto, y su voz, y su ritmo, y su forma de ser, lo plasmé ahí, cosa que no he hecho mucho en casi todos los personajes, porque si te transformas, dejas de ser Gabriel Basurto para convertirte en el personaje que vas a interpretar. Te puedes, como desprender un poco de ti mismo para... Sí, no, todos los personajes son diferentes, ¿no? Debes dejar de ser Gerardo, debes dejar de ser Gabriel, porque vas a ser a ese, ¿no? Otro ritmo, otra posición de la voz, otra forma. Es mi impresión. Pero me parece que Van, el sordo de la avaricia, me dejó impresionado con... ¿Cómo soy yo? ¿Cómo contesto? ¿Cómo me llevo con mis amigos? ¿Cómo me llevo con una pareja? O sea, todas las cosas que decía y cómo se mueve, con su voz o con su forma de ser, me dejaron ser un poco más Gabriel, y es algo que, bueno... Pero pocas veces se encuentra uno la oportunidad para hacer ese tipo de representación o de reflejo, ¿no? En un personaje, porque por lo general, pues gracias también al profesionalismo, tienes que, más bien tú, adoptarte, ¿no? Adoptar, por supuesto, al personaje para poder, este... lanzarlo, ¿no? Con las características y la forma en la que es ese personaje en específico. Sí, como bien dicen algunos directores, oye, vas a doblar a Brad Pitt, güey, este güey, Tom Cruise... Tienes que poner cara de guapo. John, ¿cómo se llama este güey? He doblado mucho a Vincent Cassel. Bueno, cuando se veía más joven. Sí, este... A esos cabrones ya les pagaron millones de dólares por esa escena que estás viendo. No vengas a despedazarla con tu voz, güey, ¿no? No produzcas. Sí, güey. Interpreta en español lo mismo que está haciendo, güey. No le eches crema de tus tacos, güey. Es ese, güey. ¿Sabes? Claro. Es como parte de... Es lo que a veces le comento al alumnado que... De los aspirantes en esta especialidad. Que es parte como de la imitación. Aunque no nos guste usar mucho esa palabra, pero... Sí estamos tratando de imitar la actuación ya establecida del idioma original, pero con nuestra voz en español. Y entonces, pues así no es Gabriel Basurto, así no es Jerry, ¿no? O sea, sí, estás interpretando. Y tú. No, este... Mira, la cuestión con eso es que... Sí tienes un punto bastante, bastante claro en eso, que es un trabajo que ya está hecho. Es un trabajo actoral que ya tuvo meses de preparación. Son sesiones y sesiones y sesiones y tú en lo que llegas es así, en lo que el director te explica la película y tú nomás párate en el atrello y dices, ok, vas, primera cena. Pongo mi voz monita. Órale. Leí el texto. Voz 47. El ingeniero te lo acomodó tres cuadros a la izquierda y ya está. Cuando dices, no, 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 no. Siempre les he dicho, muchachos, hagamos nuestro trabajo consciente. Y qué es hacer el trabajo consciente? Es saber que en ese momento no vas a ser tú y te vas a reinterpretar a ti mismo con esa... con tu voz para esa... esa boca, ese actor, esa caricatura, ese ánimo, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere incursionar en esto, no? Que además de esto que nos estás platicando acerca de los personajes, acerca de cómo dejar de ser uno mismo, que es algo importantísimo, porque incluso en doblaje, Conde, no sé si te ha pasado que en algún momento puedes ver algo y dices, ese güey como que no estaba en papel, ese güey como que nomás estaba, se estaba haciendo güey un rato, ¿cómo, qué consejo le puedes dar a alguien que quiera incursionar en el medio del doblaje para realmente tomarlo como lo que es una profesión, en serio y con la dedicación y no como un hobby y de, ay, yo hago vocecitas y esas cosas, ay, ya dame la prueba, ¿por qué no me sale bien padre en el pitufo? Ya me los alburé a todos, cabrones. Este, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que busque incursionar? En primer lugar, creo que deben encontrar dentro de sí mismos hombres y mujeres que quieran aspirar a ser actores de entrada, que quieran la carrera, pero que en una introspección encuentren si tienen las habilidades y la capacidad o el don de llevarlo a cabo, porque no sólo de gusto se va a poder desarrollar una profesión. A mí me hubiera encantado ser piloto de la Fuerza Aérea cuando era adolescente, aunque me hubiera, aunque me encanta, no cumplo con ciertas, ¿cómo se dicen?, requerimientos para hacerlo. Entonces, no basta con que quieras hacerlo. Debes encontrar o deben encontrar, muchachos, siempre sus actitudes para poder llevar a cabo o desarrollar esto. ¿Qué quiero decir con este comentario? Lo siguiente, vamos a estudiar la carrera de actuación como profesión. Con base en eso, ustedes van a saber y van a encontrar el camino si son buenos para hacer imagen, cine, televisión, que es una técnica muy diferente. Si quieren hacer teatro, que también el teatro conlleva a otras especificaciones técnicas diferentes y doblaje, que donde solamente la voz es la creíble ante un micrófono y que requiere de estos elementos ortofónicos de narración, de crónica, de relato, de fonoarticulación específicamente para el micrófono, pues entonces encontrar dónde tienen mayores actitudes y enfocarse completamente en eso. Porque si queremos abarcar muchas cosas, no vamos a apretar nada, ¿no? Y pues creo que es mi consejo más honesto que les puedo dar. Estudiar la carrera de profesión, luego la especialidad en lugares con profesores de doblaje que realmente tengan una trayectoria como directores, como actores de cine, de teatro, qué sé yo, porque no es suficiente nada más ser un actor de doblaje por unos cuantos años. O sea, sí se requieren muchísimas cosas y precisamente que qué loco, ¿no? Que hace unas horas publiqué algo muy parecido porque sí, sí da coraje que tantos jóvenes que quieren entrar a esto y conocer de esto o dedicarse a esto, pues se vayan con la finta de tranzas y de muchas cosas que hay por las redes, la verdad, la verdad. Entonces hay que investigar, si realmente les interesa, que investiguen a fondo quiénes son los profesores que imparten la especialidad de doblaje en las academias. Y este, porque no lo dudo, hay muchísimos muy buenos que lo hacen. Yo mencioné a tres en mi publicación y en los comentarios fui mencionando a algunos que se me olvidaron, pero de verdad, muchachos, es mi consejo a los que quieran incursionar en esto. No hay edad, salvo cuando termine la carrera de actuación, pero es que es algo tan bonito y tan maravilloso que luego compete a distintos rangos de voz, desde que eres niño, a los adolescentes que todavía están en la secundaria, ¿no? Entonces, pues ahí es un poquito diferente la cuestión, pero por supuesto que existen las clases de actuación para todas las edades y la especialidad, reitero, encuentren y busquen. No se queden con lo que ven así nada más Google. Ah, mira, me encanta. No, investiguen quiénes son realmente. No, pero además yo creo que aquí en este punto algo muy importante que fue, creo que con lo que comenzaste el comentario, es que uno yo creo que nace con eso, ¿no? Y lo sientes, o sea, es algo que dices tú, como que yo nací para hacer esto, ¿no? O sea, para el doblaje, para actuar o para ser arquitecto o médico. O sea, uno lo trae ya en la sangre, ¿no? Y como dices, muchas veces es no engañarse por el simple hecho de decir, ah, es que a mí me encanta el anime y en algún momento de mi vida me gustaría ser la voz de algún personaje. Y clavarte en esto cuando realmente no tienes las aptitudes, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Y no vas a ver en ningún momento frutos. Entonces creo que sí es importante, como tú dices, ser honestos con uno mismo y poder decir, bueno, realmente tengo la aptitud para realizar este tipo de trabajo porque además no es nada fácil. O sea, yo de hecho me imagino tener que actuar, como tú dices, ¿no? Está Brad Pitt haciendo una escena, no sé, de acción o algo y que tengas tú que transportarte a ese momento sentir esa adrenalina que está teniendo el personaje y todo y tener que solamente actuarlo con la voz es mucho más difícil que alguien que no sé, digo, esa es mi muy estúpida forma de pensar, que alguien que se para, no sé, en un escenario y que además con las, como gesticula, mueve los brazos, se mueve de un lado al otro y actúa y también la voz, o sea, tiene un más, más apoyo, ¿no? Un apoyo visual y en este caso un actor de doblaje obviamente carece de esa otra parte, ¿no? Sino que todo con, con la voz y tener que, que, sin moverse, interpretar. Sí, porque haces ruido y se mete en el micro, güey. Sí, no, me imagino, no, no puedes ni siquiera el tallón de la ropa porque me imagino que deben ser súper sensibles los micrófonos y este, y bueno, unos así necesitamos, ¿eh? Abueliertito. ¿Qué pasó? Ah, sí, güey. Pero, ¿sabes cuánto cuesta un micrófono de esos, güey? Hay de distintos precios, güey. ¡Mira, yo traigo unos aquí! No, venía preparado. David, el caballero, con el que grabo casting. Son menos transformers, güey. Bueno. ¿Es micrófonos o monos, güey? ¿Tú qué quieres? No, pues monos. Ahí está. Este, Gabriel, Sir, no tiene inconveniente que les digamos a nosotros, ¿puedes escuchar que nos hagan las preguntitas? Ah, adelante. A ver, estamos aquí. A ver, estamos aquí. A ver, estamos aquí. ¿Tú qué red estás? Yo tengo juegos, juguetes y tenemos, estamos en YouTube también. Ok, yo tengo WhatsApp y este, y nada más. Entonces, nos pueden agregar a nuestro grupo de WhatsApp, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp, que el número es... ¿Cuál, conde? Pinche conde. Buena pregunta. A ver, espera. Es nuevo, es nuevo. Es que es nuevo, es que es nuevo, efectivamente. Apenas lo estrenamos. Este... Ya lo encontré. Ya lo encontré. Por favor, mándenos un mensaje al... Un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Si están en la República Mexicana, mándenos un mensaje al 55-75-36. Ocho, nueve, tres, siete. Repito. Cinco, cinco, siete, cinco, tres, seis, ocho, nueve, tres, siete. Si están ustedes en otro país, agreguen un cincuenta y dos al inicio de este número que les acabo de decir. Ok, entonces, este... Bueno, pues nuestros amigos de WhatsApp, de... ¿Qué tú estás viendo? Radio Juguetes. Juegos juguetes y coleccionales. Y Facebook también. Y Facebook, por favor. Si tiene alguna pregunta para nuestro estimadísimo Gabriel, por favor, háganoslo saber. A ver, Mario Flores, pregunta para el invitado. ¿Cuántos años estudió la carrera de actuación? Tres. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Rápido y conciso. Está chido. Muy bien. Esta parece a una de nuestras secciones. Nuestra más gustada sección. Bueno, tres, pues que fueron tres antes de entrar el primer día a trabajar, pero en los diecinueve años que llevo trabajando, he seguido estudiando otras cosas, ¿eh? Claro, esto es muy importante, ¿no? Y creo que uno no deja de estudiar nunca. No, no, no. Me he especializado, me he especializado, este, con herramientas, todos, todas herramientas para la voz, con talleres y diplomados, este, que vinieron después, en el 2000, 2005, todavía en el 2010, me metí, este, un diplomado de ortofomía, de, ¿cómo se llama? De programación para lingüística aplicada, este, psicología social aplicada, o sea, cosas que la gente diría, ¿qué, really? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Pues todas esas son herramientas para el actor, ¿no? Por supuesto. Bien, dicen que también el actor tiene mucho de, de, pues hasta de psicólogo, porque tienes que analizar a tu personaje, tienes que aplicar esa misma psicología a las situaciones, de por qué vienes de tal forma, por qué te oyes así en, en esta parte, y sobre todo, uno debe ser muy analítico y además rápido, eso es algo que, que, que hay que ser muy enfático, que hay que ser rápido, porque tú no tienes la, la ventaja de un trabajo de mesa extenso, o una, o un ensayo así de meses, sino que, pum, en el momento tienes que entrar, lo ves dos, tres veces y ahora sí graba, ¿no? Y que quede. Además. Claro, porque si no tienes la habilidad, los directores empiezan a dar cuenta y te empiezan a rezagar. Claro. O sea, la gente en doblaje que, que tiene trabajo es porque es hábil para trabajar, ¿no? Poco a poco. Que además eres un actor, porque son actores, un actor versátil. O sea, tienes la oportunidad de poder hacer un personaje totalmente distante a la, a la personalidad que puede tener otro, ¿no? Claro. Entonces, eso es, yo creo que algo que debe contar mucho. Sí, no, totalmente, he hecho cosas que la gente ni sabe que soy yo. Y a veces, y a veces es como el mejor cumplido para un actor, así que, que no te sepan identificar. A B.J., pregunta para el invitado, ¿qué otro personaje de Transformers te gustaría doblar? Mmm, Starscream. Pues es que también, digo, mira, Megatron, Megatron tiene unos zapatotes también muy grandes, este, hablando del peso de la historia y hablando del peso en doblaje. Pero Starscream también es un villano buen, de los buenos, es su primer oficial, por así decirlo, de Megatron. Y me hubiera gustado hacerlo, pero bueno. Pero ese ya está dado. Ya está dado. Ahí se acaba el tema. Preguntan en YouTube, este, eh... Digo yo nomás para no perder la costumbre de ser villanos. Si hubiera gustado Starscream. Los villanos son los más divertidos. Definitivamente. Los, los, los actores están muy, muy de acuerdo en eso, que, que los villanos son los más divertidos. Dice Víctor Rosales Tapia, señor Basulto, un saludo, un atascado saludo desde Perú, es que este cuate, siempre tenemos una sección que es las adquisiciones de la semana, y cada semana se dan unos atasques, unas cosas, ¿qué cosas, papá? Eh, te mando un saludo desde Perú, y que si le puedes mandar, por favor, un saludo con la voz de Pumblebee a Víctor Rosales. Cadete Víctor Rosales, Fixit, ¿podemos enlistarlo? Adelante, Autobots, transformense, y aceleren. Eso, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Este... Vamos a ver. Que estás en tu coca, hay alguien aquí muy preocupado por tu coca, güey. ¿Por qué? ¿Por la marca? ¿Por la marca? No, no hay perro. Alguien por la marca. Sad Snake nos pregunta, ¿cuál es el personaje que más te gustó doblar? Tu personaje favorito. Todos, todos, todos. Sashimaru, Bumblebee, el gato de Alicia, Van el zorro de la avaricia, el Dr. Edward Richtofen en el videojuego de Call of Duty, Black Ops, la versión de los zombies. Ese Dr. Nazi que está loco, el asesino. Me encantó, me encantó. Y les ha gustado también al mundo geek y gamer de estos videojuegos. El Dr. Edward Richtofen, este, también, un impacto fuerte. Pero uno como tal favorito, así que este se destaca entre todos. Ah, es una pregunta difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sashimaru. Sashimaru. Sí. Ok. Muy bien. Me sentí muy cómodo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Sir? Estamos aquí revisando, vamos a ver el chat de todos los juguetes. Además, Far Frame, ¿cuál es el personaje más importante que ha interpretado y qué libertades le dan a la hora de doblar? Depende, ¿eh? Mira, disfruté mucho hacer la voz de Po, que es Kung Fu Panda en la leyenda de Po, que son esas tres temporadas de la leyenda de Po. Lo disfruté mucho, sin embargo, no podíamos cambiarle nada. ¿Pero por qué lo disfruté? Porque es un personaje maravilloso, maravilloso, el cual en inglés, en las películas, es el gran, gran comediante y actor Jack Black. Y el imitador o el doble de Jack Black fue el que hizo las caricaturas, las tres temporadas de la leyenda de Po. Entonces le hablaron a Gabriel Basurto para hacer estas caricaturas y lo disfruté como no tienes una idea. Ha sido de los personajes que más he disfrutado. Sobre todo porque ya estaba imitando a alguien. Sí, yo ya estaba imitando a alguien que ya había hecho las películas. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, ya no era la voz de Jack Black. Maestro Shifu ya era, pues, como lo hizo así ranchero, así, ya sabes cómo, ¿no? Fue muy divertido y me hubiera encantado porque se prestaba la historia, pero como acotando lo anterior, güey, ya se gastaron millones de dólares para el escritor, güey, para esto, no le cambies nada, ¿no? Sí, no hubo tanta libertad, pero sí se prestaba bastante padre para cambiarlo. Hay ciertos programas y cosas que te permiten, incluso tu director. En Inuyasha pasó, en Inuyasha pasó, en los últimos episodios, donde también interpreté a otro personaje, no solo a Seshomaru, interpreté al ayudante de Seshomaru y se nos dio carta abierta para meter algunas frases o un poco de slang mexicano y, bueno, con la venia de Dios dijimos, si nos lo regresan, pues, bueno, ya lo corregimos. Sí, para tropicalizar el asunto, ¿no? O sea, básicamente hablabas, hablabas de él mismo. Sí. Ok. Bien, dicen, bien, dicen por ahí que, bien, dicen por ahí que uno habla consigo mismo todo el tiempo, el pedo es cuando te contestas. Exacto. Mira, preguntan en Juegos Juguetes, ¿cuál has, que si has tenido algún pedido personaje que te ha desagradado doblar? También se vale, ¿no? Digo, no todo el mundo se siente cómodo en ciertos tipos de personajes. Y yo abro un poco la pregunta, no tanto desagradado, sino que te han llevado a lugares que no te gusten, que sean como incómodos. Sí, sí. Sí. Pero lo agradezco también, pero no manches. El año pasado, y este, tuve la fortuna de trabajar con una de mis directoras favoritas que se llama Betsabe Jara, en una adaptación de un cómic llamado Outkast. ¿Es cómic? Sí. Outkast. Sí. Bueno, HBO hizo la serie, dos temporadas o tres, no me acuerdo. Y tuve la fortuna de hacer al estelar, Kevin, uno de los dos estelares, porque es un sacerdote y el personaje que es Kai, Kai, ¿no? Kai, Kevin es el de Leftovers. Ah, ok, sí, en The Leftovers. The Leftovers. La verdad, la verdad, la verdad, muchachos, pues sí, son temas y cosas rudas que se dieron en toda la historia. Este cuate, su esposa fue poseída por el demonio. Él la golpeó en el pueblo, pensaron que estaba loco, no le creían. Todos los que sepan de la historia de Outkast, fue con imágenes bastante fuertes, diálogos que te daba pavor decirlos en español. Sí. Porque también a él se le llegó a meter, ya al final, se le llegó a meter el demonio y resultaba que él era el demonio más poderoso de todos los demonios que llegaron a ese pueblo a poseer a la gente. Entonces sí fue así como que, y tengo que ver la pantalla para doblar tal escena o tal cosa donde se veían cosas no tan específicas como el fantasma o un demonio, pero cosas fuertes. Ese es el terror más fuerte que existe, creo, como el exorcista, ¿no? Yo creo que es más bien el hecho de que estarlo viendo tanto tiempo, ¿no? Sí. Y tener que estar, o sea, llega un momento en el que te empiezas a cansar mentalmente. Lo que oías, ese cambio, esas voces dobles y las cosas que decían, dices, ay, ay. Sí, porque, digo, cualquiera podría de repente estar parado frente a la televisión, ver la serie de, ah, pues, equis. Pero uno que tiene que. Te lleva a ese lugar. O sea, sí está como que más fuerte. No soy muy creyente, pero sí era como de, oh, no hay agua bendita por ahí. Echarme un trago, güey. Limpiar las cuerdas vocales. Dice, pregunta Sebastián Chávez, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a ser actor de doblaje? Pues, porque, como les comentaba al principio, muchachos, cuando yo estaba haciendo teatro, teatro de la forma más amateur, teatro estudiantil, radionovelas para Radio UNAM, este, descubrí que tuve que interpretar un personaje y otro personaje en las cosas que estaba haciendo en aquel entonces. Y creo que lo hacía bien yo. Era mi apreciación. Cuando empecé a estudiarlo de forma profesional y tuve la opinión o la calificación de alguien de la estatura que tenía don Esteban Siller, fue cuando, este, entonces empecé a creer que podía hacer algo con la voz. Con la voz específicamente. Y entonces ya se me había ocurrido como, pues sí, las voces que se escuchan en la tele y esto, o imitar, o imitar. Prácticamente, es que luego a la gente no le gusta que hablemos de, o que mencionemos la palabra, ¿cómo que imitadores? Es como, pues sería, ¿no? Sí, no me encuentro otra palabra, pero bueno, vamos a emular la misma voz de aquel personaje, que ya existe, y que yo como admirador de Andrés Bustamante, un comediante maravilloso, y de los polivoces, un par de comediantes maravillosos también de antaño, pues empezar a emular las voces de los personajes que hacían, y decía, ah, mira, y me grababa y decía, perfecto, ¿qué es lo que está ocurriendo en la voz de esta persona para que yo lo pueda hacer? O sea, tiempo después, años después, descubrí que es una técnica real para saber hacerlo. Y entonces, este, pues ese primer día, muchachos, ese primer día que se me dio la oportunidad de grabar algo en Los Reyes de la Colina, que estaba dirigiendo Alejandro Mayer, ajá, y verlo y decir, eh, mi voz se quedó en una imagen que luego saldrá a la tele, ¿sabes? Fue así de, ok, en ese momento dije, aquí me quedo. Bien, bien, dice un actor también estadounidense que se llama Rob Paulson, que a veces es una herramienta, ¿no? La imitación, que aunque no la hagamos perfectamente, pero que de una mala imitación sale una nueva caracterización. Totalmente. Entonces, a lo mejor no lo tienes al dedillo, pero dice, si le modifico dos, tres cosas, ya tengo, ya, ya, ya tengo la, la, una caracterización que a mí me puede ayudar, es una herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Eh, preguntan, este, eh, ¿te gusta la dirección que está tomando Star Wars con Disney? Ya como fan te preguntan. Ah, hay cosas muy, muy rescatables, muchachos. Digo, aunque como fan, también debo ser objetivo, pero me da la impresión que se está buscando a público nuevo y cautivo. Y el fan de antaño solamente por nostalgia de volver a ver Caballeros Jedi y Guerras en Espadas Láser, eh, a los que tenemos un incho ahí con las tropas imperiales y los uniformes y que nos guste esa, ese poderío del imperio, este, ver cómo se ha transformado o cómo ahora son nuevos los, los, los cascos, etcétera. Creo que por nostalgia nos gusta mucho eso, pero sí creo que hay cosas que, pues bueno, están solamente para, como bien mencionabas hace rato, para el grosso de la población, para que le guste a todo el mundo y a los jóvenes que ni siquiera saben qué eran los episodios primeros, ¿no? Sí, es que... Y que llegan y vayan al cine y digan, ¡guau! No he visto ni una, pero esta me encantó. Cosa que pasó con Rough One, eh. Hay gente que no sabía qué onda y que, bueno, en mi particular punto de vista, ¡qué bárbaro! Me encantaron el episodio 1, 2 y 3, sí, con sus bemoles, sí, como bien dice Acoto, es mera nostalgia, le salían sobrando muchas cosas, lo sabemos, pero sí ver a tantos caballeros de edad y a ver tantos combates de cómo se peleaba antes, etcétera, etcétera, pues bueno, fue maravilloso. Bueno, yo todavía... Pero, permíteme, pero acabando de ver Rough One, dije, esto bien pudo suplir el episodio 1, 2 y 3, porque llegando a casa, a la casa de ustedes, puse el episodio 4, güey, ¿no? Así de, ¡guau! Lo ligaron y lo puentearon, maravilloso. Y se preguntaron a Diego Luna, güey, ¿va a ver esa escuela de Rough One? Les dijo, sí, se llama episodio 4. Entonces, ahí está, ahí está efectivamente el puente. Hizo spoiler, hizo spoiler, Diego Luna, no puede ser. Se está pensando en la historia de los hijos de... Para que no le... Para que no le... Exactamente, para que no le, este... Un granjero, güey. Exacto. Para que vean que él los quiere y no les hizo spoiler de lo que él ya vio de Transformers The Last Knight. Ah, sí. Este, él no les va a hacer spoiler. A ver, a ver, a ver, aquí. Roger Allen nos pregunta, ¿seguirás interpretando a Bumblebee en el transcurso de los años? Muchachos, es algo que no sabemos a ciencia cierta. Siempre pasa que a veces cambien, que a veces ocurra algo. Afortunadamente, la franquicia ha estado en dos o tres estudios diferentes y me han llamado y entonces con gusto he ido a hacerlo. Como les comentaba hace rato, ya hicimos la película que está por estrenarse en mes y medio. The Last... The Last Knight. The Last Gentleman. The Last Gentleman. Mejor díganoslo en inglés. Este... Y entonces sigo grabando episodios de Transformers Robots in Disguise. Parece que se está firmando para que se desarrolle una temporada más. Pues todo depende de que yo siga aquí, de la buena relación que exista. Como siempre me he mantenido en todos lados. Este... De la forma más profesional posible. Llegar a trabajar. Vamos. Bueno, Gabriel. Tienes que saber que viene una película que es exclusivamente de Bob Harvey. Ok. El spin-off. El spin-off de Bob Harvey. Y será igual por Michael Bay. Seguramente. De hecho, no. De hecho, Michael Bay no la va a dirigir. La va a dirigir este señor que dirigió la película de Kubo, la de Stop Motion. Él ya está firmado como director. Ah, ok. Y, pues de hecho, ya está naciendo su universo cinematográfico de Transformers también que ahora que está tan de moda los universos cinematográficos. La expansión de mundos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues va a ser la siguiente película. Ya está en preproducción. Entonces, tiene su spin-off exclusivo, Bumblebee. Bumblebee. Que al parecer es una precuela de las películas anteriores. Porque ahorita están... Más bien, The Last Knight se debería llamar este... Loose Ends. Porque todos los cabos nos están atando ahorita ya la última de Michael Bay. Ah, el fin. Vamos a comprender todas las demás. Ya, por fin. Imagínate, ¿no? Ok. Ahora, dice... A César el cabezón que nomás le gusta... que le gusta chingar este... que si te avientes una frase de Starscream para ver cómo lo harías. A ver, dime algo que diría Starscream que ya ha dicho Starscream. ¿Qué? 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 A tus órdenes, Megatron. Eres mejor Starscream que yo. No, es... Oigo y obedezco, Megatron. ¿No? I have to serve you flor de la fan? Vientos, muy bien. Le vas a quitar el trabajo a Fabregat. Mejor quítale el trabajo a Fabregat que es el de las películas. ¿Ah, sí? Mejor quítaselo a él. Ok, güey. Muy bien. Pregunta Fausto, ¿alguna anécdota que hayas tenido de las muchas sesiones de grabación de Bungerby en Robots in the Skies? Sí, sí, ha pasado de todo, de todo, de todo, muchachos. Como desde no tener un libreto impreso y estarlo leyendo y hacerlo de memoria loop por loop hasta que dijimos no, no manches, sí está bien que cuidemos el planeta y no enviamos tantas hojas pero estamos haciendo 30 loops por hora en lugar de hacer 60 loops por hora. No inventen. No, 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 no. Esto no está bien. Pero fue bueno, fue una experiencia buena a la antigua, a la antigua me tocó estar al lado con otros actores en donde yo no alcanzaba a ver bien el libreto y pues tenía que aprenderme más o menos un renglón, dos renglones, me lo aprendí a memoria y lo hacía, ¿no? Ok. Entonces fue, fue un periodo como de 6 o 7 episodios que así trabajamos y pues bueno, ¿qué más? Que amiguitos de mi hija les gusta Bumblebee y mi nena les dice mi papá es Bumblebee Diles, hazle, hazle. Hazle. Y es maravillosa la cara de esos amigos cuando les digo este, size wide, prepárate, cadete. No sé, no. Vamos a ver qué ocurre. Voy a hablar con Optimus Prime, con permiso. La cara y la, no, o sea, pasan cosas maravillosas a raíz. Un niño en una fiesta de igual, en una fiesta infantil me dijo este, ay, si le haces igualito. Y yo nada más dije, ¿qué crees? Naug pregunta, ¿tienes figuras de Transformers? Obi-Wan Kenobi, obvio. Tengo a Optimus Prime, Tengo a Megatron, Tengo a... ¿Cómo se llama el helicóptero de los Decepticons? Blackout. El helicóptero, la patrulla, Barricade, el tanque verde, Bro. ¿No tienes a Bumblebee? Me compré a ese Bumblebee que era el camaro viejo, que está padrísimo cómo se transforma, es de este tamaño. Me compré al Bumblebee con el camaro nuevo, que es como de este vuelo, y se transforma así. El que tiene las luces y los sonidos. Sí, tiene los tres soniditos padres. Y tengo el Bumblebee de Robots in Disguise, que es como de este tamañito, ¿no? Que en diseños, pues cambian, ¿no? Tengo esos tres Bumblebee, sí, por supuesto. ¿Y qué más Transformers tengo? Ya les dije, Optimus, Megatron. Sí, sí, sí colecciono cosas. Y ahora, que si tienes algún personaje de esas series que te gustan, ¿qué te desagrade como personaje? Este, Star Wars, por ejemplo, o de... Star Wars. Star Wars me desagrada Jar Jar Binks. Bueno. A todo el mundo. Sí. claro, para todos. Eso es muy casual. No, pero, algunos así que digan, no lo soporto, siento que una enano se me vuelva de ahí abajo cuando lo oigo hablar o cuando lo veo, digo, ¿por qué lo metieron en la película? Híjole. Algo así que, ¿no qué románticos nos pusimos, cabrón? Este, pues no, ¿eh? No, no es que sea un personaje así que digas, la película hubiera sido mejor si lo hubieran sacado a tal personaje, pues yo creo que Jar Jar Binks en Star Wars en los primeros episodios de plano, sí, nadie lo quiere. Fue un gran desacierto porque ahí fue donde empezó la franquicia como a querer tener este, este, este atractivo universal para niños. Pero es que Star Wars es mío, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso es algo con lo que los fans de Transformers en los últimos diez años nos hemos estado peleando, pero tú, por ejemplo, en un fandom tan grande y, iba a decir tan antiguo, pero entonces te voy a dar la peorada. No, está bien, pues tengo casi 40 años de edad. Tanta historia, mejor llamémoslo, como Star Wars, ¿cómo se siente tener que compartir el fandom, tener que abrir el fandom? Hay gente que está completamente reacia a, a, a abrir el fandom y, por ejemplo, a algunas personas no les gustan Robots of the Skies, alguna gente dicen que Transformers después de 1984 no hubo nada y entonces, que es lo cual también se me hace una postura medio absurda, pero ¿tú qué piensas al respecto de que una franquicia se abra a nuevos públicos, que se reinvente? mira, yo la verdad considero viéndolo y no soy empresario, pero me pongo en los zapatos mercadológicos de estos dueños que saben la calidad o el impacto y la trascendencia que puede llegar a tener su producto y obviamente los ojos los abren y se les ponen los signos de pesos y dicen vámonos por ahí y vamos a darle gusto a las nuevas generaciones, pues ni modo que nada más le demos gusto a las generaciones que nos vieran a la generación de los 80, ¿no? Mira, si a Bonatelli te llega a quedar alguna duda por decir, nosotros tenemos el contacto directamente con un alto ejecutivo de Hasbro al cual le podrías hacer todas las preguntas que quieras para que sepas exactamente que le llamamos, ahorita. Sí, yo me alejé esto con esta vez. Le voy a hablar con la voz de Monody. Así que tú eres mi creador. No, carnal, no, me trabo, yo nomás yo no soy el dealer. Yo nomás soy el dealer. Así que más te vale que me des esta película que vas a hacer sobre mí. No, pues mira, yo no estoy haciendo nada, la neta. Yo nomás estoy nadando en el dinero que me dejan los monos. Fíjate, esa es otra también. Fixi, prepara la senda para encerrarlo. Cárete, vámonos. No, aquí están todos, no hay pedo, vengan, vengan. Gabriel, la mercadotecnia para ti va, que es buena o es mala, va creando esta expectativa de que cada vez tienen que ser más grandes y mejores las películas para recuperar toda la pinche la nota que le están metiendo. ¿Crees tú que eso está dañando el cine como parte del proceso creativo? Obviamente es una parte que de repente alguna gente no sabe mucho la importancia que tiene el doblaje, pero ¿tú crees que este proceso se vea manchado por lo que es la mercadotecnia o la expectativa de las películas? Es que, como bien dices, están creando una expectativa, pero ¿por qué? ¿No están confiando en su producto o qué es lo que ocurre? O sea, yo confiaría y estaría seguro de mi producto y no tendría necesidad de hacer todo eso hasta después. ¿Para qué creo esa expectativa y la vendo como la gran maravilla si cuando sale al cine la mitad de la población dice para esto y ya compré todas las cositas que vendía y en el cine los llaveros y los botes y el termo? Entonces, yo considero que habría que revalorar eso, al menos los clientes, y estar más seguros del producto que tienen y hacer una publicidad más moderada. No vender las cosas antes de tiempo con bombo y platillo como si de veras fuera la primicia o algo nuevo. Recordemos los cuatro fantásticos como le ponen son cosas viejas y probadas. Entonces, ¿para qué le haces ese tipo de publicidad? Porque seguro sabes que hay algo mal, güey. Seguro sabes que cuando la gente lo vaya a ver va a decir puta, ven. Compren la figura porque la película está bien, culera. Sí, entonces, no sé, no sé, habría que revalorar eso, pero bueno, vamos, compete a nosotros. Tienes, preguntan, alguna anécdota, alguna historia divertida, ya nos contaste algo, pero sobre Inuyasha que puedas compartir con nosotros además de lo que ya nos platicaste, algo que se te venga a la cabeza rápidamente. Pues sí, varias cosas. De entrada, yo no iba a ser la voz de Shishumaru, yo iba a ser la voz de Yaken, su asistente, y le pasó un desafortunado accidente al actor que iba a ser Shishumaru originalmente o qué pasó. No, no, no. Yo llegué al estudio y ya estaba tirando. Así estaba cuando llegué. Así estaba cuando llegué. No, no, no fue algo muy raro. Fíjense que en aquella época era muy extraño que se pidieran audiciones para hacer personajes. Toda la responsabilidad y la confianza estaba depositada en los directores y en la empresa para que hicieran sus repartos. Entonces, fue algo muy raro que en aquella ocasión quisieran escuchar a algunos compañeros, colegas, haciendo a ciertos personajes principales. Entonces, así fue el caso. Audicioné para hacer la voz de Shishumaru, digo, de Yaken, y estaba ahí también otro colega que se llama Carlos Íñigo, un estupendo, actor doblaje también, y él iba a hacer a Shishumaru. Pero como estábamos ahí al mismo tiempo, no me acuerdo si yo llegué tarde o él llegó tarde, el director de doblaje nos pidió, ya saben cómo funciona este dicho mexicano de, a ver, sé que están aquí, pues a ver, hagan al revés, tú haces el otro, y tú haces el otro, pues chicle y pega, con uno de los dos te vas a quedar. Va, ok, entonces lo hicimos así también la prueba. y avanzado el tiempo, unas dos semanas, ya que habían empezado a grabar, ya me dan a mí mi llamado para trabajar en Inuyasha, y el director me dice, ¿qué crees? yo pensaba que me había quedado con Jaquen, este, te quedaste con el otro mono, con el que iba cerca, y Carlitos se quedó con el que te ibas a hacer la prueba, más bien para el que tú hiciste la prueba, fue algo muy chistoso, fue algo muy chistoso, y la empresa cierra o cambia de razón social por ahí del 2004, y entonces el anime se va a otros estudios, Carlitos Inigo no tenía un contrato o un gusto por trabajar en esa empresa y sus razones personales, y entonces faltaban pues unos veintitantos episodios para terminar el anime, y entonces ya no se hizo audición ni nada, el director me dijo, pasó esto, tenemos que entregar, lo puedes imitar, te sale, vamos a probar, si me dicen algo, este, pues ya probaré con alguien más, pero grábalo y vemos qué ocurre, perfecto, intentémoslo, lo escuché, lo reproduje, tal cual me dio a entender en aquella época lo, lo poco preparado que yo me sentía todavía, este, pero lo hice, y poco a poco empezamos a meter slang y otras cosas que tampoco ya nos rebotaron nada y entonces terminó, o sea, qué loco, ¿no? que para el personaje que iba a ser originalmente, también lo terminara siendo en los últimos episodios, y entonces ya hablaba conmigo mismo que lo que estaba, tuviste tu venganza al final, el mal triunfo señores, sí, 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 eso y muchas cosas que pasaron en aquel entonces, Gabriel Basurto en aquella época era una cosa seria, entonces hay cosas que no se pueden contar, y bueno, pues así les gustó cómo se veía ese Shumaro en un episodio, pues bueno, órale, alguna pregunta en el grupo de Whatsapp con... Sí, este, no, ya se nos juntó la gente que quiere entrar al grupo, ahorita los voy a ir terminando, ahí sí, tenemos a ir más fruto y ahora sí ya quieren entrar al grupo, desgraciados, cabrón, qué pinches, este, Muriel Blur nos pregunta, pregunta para Gabriel, ¿podrías mandarme un saludo con la voz de Bumblebee? Claro que sí, Uriel, cabete Uriel y tú Starscream van a acabar ahora. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo nomás vine a Luisita, ¿no? Este, ¿alguna otra pregunta? ¿Película de Transformers favorita? La mano, ¿cuál es la que dura menos? No, díjense que el otro lado de la luz. Dice Dark of the Moon duerme uno re bien, me encanta. Esa es la que le gusta, güey, cállate. Sí, bueno, porque cada gusto se rompa el género. La siguiente semana el conde no estará presente en el programa. No, ¿sabes qué? Eso tampoco es raro, güey. Por el tema que trataron, está como interesante, así de, ay, a ver, ¿qué nos esconde en estos grupos conspiranoicos, no? Ay, te iba a preguntar si eres fanático de las teorías de conspiración. Pertenezco a la iglesia estrempleriana. Ah, sí. Es un cuate de trabajo que la verdad es que está medio durias. El nuevo orden mundial. Saludos a los que nos estén viendo en el nuevo orden mundial. Nos irá Minati. The Big Brother. Ahora, conde alguna otra pregunta que tengamos. Es que aquí ya se pusieron a hablar. Nunca, fíjate, ¿cómo son estos cabrones? Nunca hablan, o sea, nunca empiezan a platicar de Transformers y ahora que tenemos invitados de lujo están, oye, güey, tengo que ir a comprar este Legends de Gringo que es que está bien gacho, no, si es que yo estoy esperando el Megatron, que no. ¿Quién chingado no se entiende? Ay, muchachos. Aquí hay más preguntas. Ay, muchachos. ¿Cómo inspiración? ¿Cómo inspiración? Telenoveleando con el podcast con Gabriel Basurto. ¿Cómo chingados es eso? Explícame qué es telenoveleando y no lo haces. ¿Tienes una telenovela favorita? Sí, ¿cómo no? María Mercedes. Ya, cante. No, es que hubo una vez un programa donde se nos acabó la plática y nos pusimos a hablar de novelas. Es que a veces las noticias de Transformers no son así muy, muy evidentes que... Pero bueno, este... ¿Me podría mandar un saludo con la voz de Van El Zorro? ¿Cómo se llama? Raúl. Ah, Saúl. Ay, hola, Saúl, ¿cómo estás? ¿Quieres probar mi comida? Te lo recomiendo, porque la comida que prepara el Capitán Meliodas es una porquería. ¿O no, Capitán Meliodas? ¿Qué gacho eres? ¿Quieres probar mi comida? Te puedo hacer Van para servirte un cacho. Digo, para servirte a usted. Dice, no, ya se está infectando de la libra del Vodcast. Y eso que hoy nos hemos comportado. Estamos muy, muy modositos. Así que, si a soy van para servirte un cacho. Nexus Tauro, dice, pregunta para el invitado, ¿ha pensado salir de su zona de confort? Es decir, además de ser actor de doblaje, ¿no quisiera escribir alguna serie o guión de teatro y cine? Saludos. Saludos, pues mira, fíjate que no lo he pensado, la verdad, algo que desconoce un poquito a la gente de mí es que me enfoco gran, gran parte de mi tiempo perdón, a la publicidad. Trabajo con agencias de publicidad, con casas productoras que me invitan para hacer la voz de los comerciales de ciertos productos para cine, radio y televisión. Entonces, esa parte de la publicidad y todo es algo que me tiene ocupado casi el 90% de mi tiempo y pues no, 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 no he pensado en eso, que menciona. Sería padre, pero, pues es que no soy escritor, no, no estudié en literatura, no, no me veo, no, claro que tengo buenas ideas, pero no para eso. Claro. Ahora, pregunta en YouTube, Rauro Panda, dice, mi pregunta es, ¿buscas información de un personaje antes de doblarlo? Esto es un poquito con trampa porque yo sé más o menos cómo es la respuesta, pero para que nuestros amigos lo sepan. ¿Buscas información de algún personaje antes de doblarlo? No, la verdad es que espero a que el director que me vaya a dar las indicaciones hable por sí mismo y me explique de qué va a tratar y si el personaje me interesó o fue algo que repercutió en mi carrera, entonces sí me pongo a investigar, pero no, regularmente no ocurre lo contrario. ¿Ok? Y además también pues uno lleva muy poco conocimiento antes de, ¿no? Es hasta el hecho de que estás grabando que ya dices, ah, esta serie, a veces que dices, ¿cómo se llama? ¿Ya se emitió o se va a emitir y todo? Y por tanto, la información que existe sobre ella no es muy amplia, pero si de repente, si la serie te mueve lo suficiente la curiosidad como para investigar, dices, ah, bueno, esto tiene historia y a veces te encuentras que hay series que dices, ah, mira, soy como un eslabón más grande en una cadenota que lleva añades, ¿no? Exacto, sí, 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 suele pasar. ¿Con demás preguntas? A ver, déjame, chicos, es que estoy agregando aquí y la gente está así, agrégame, ahora sí quieren, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, joder. Dice Víctor que sí, Víctor Rosales, que efectivamente estamos muy decentitos el día de hoy. Ok. Ni también no se está albureando. Vamos a ver si hay, más preguntas aquí, Farframe pregunta, ¿cuándo interpretas a un personaje de la película tienes acceso al guión completo de la película o solo a tus líneas? Estos güeyes tienen un spoiler. Es que digo, por lo de la, te la sienten mal, ¿no? O sea, ese Farframe ya había preguntado antes, ya. Huevos. ¿Qué chingaste Farframe? No, no, este, Farframe, el proceso del doblaje es tan rápido que solamente el actor llega en su tiempo y hora de llamado y se le pone el time code donde empieza su primer diálogo y terminas cuando acabas de tu último diálogo y solamente lo que te explica tu director es este, lo único que sabemos y entre diálogos no ves nada más, solamente estás viendo las escenas de tu personaje y lo que te llegue a mostrar la imagen de que tu personaje está interactuando con alguien más es lo único que puedes ver. No tienes ni tiempo. No, no, no. Y tampoco le puedes decir, oye, a ver, déjame, se ve re buena, déjame ver este, déjame ver lo que sigue. Que el director te diga, oye, vamos a tal time y entonces está, la tocas como. Oye, todavía no viene el actor que sigue, a ver, vamos a verla, traje palomitas. No. Y tú no vas a decir, las otras, ¿cómo estás viendo los spoilers? Sí. No, no. No, así no pasa. Perdón, nos están haciendo una pregunta, el señor Basurto solamente, y esto es como en general, él no puede saber el resto del reparto porque pues no, no sabe, es que preguntan si tal persona va a regresar a tal personaje, por lo que acaba de explicar justamente, que él solamente llega, graba su parte y se va. Es un proceso, ¿cómo ves esa parte del proceso, no? A ti te llegó a tocar cuando grababa Todos Juntos y cuál es la diferencia entre esa época y ahora. Sí, señor, siete años, siete años trabajé de esa forma porque casi no trabajaba en otras empresas donde ya se, ya se empezaba a explotar o a explorar con el Pro Tools que es este programa maravilloso con multicanales donde ya se graba un actor solo, ¿no? Solo en la cabina. No, señor, siete años, siete años estuve en Audio Master 3000 donde la forma de trabajar era en cassettes de tres cuartos que eran como las VHS o betas de este tamaño y entonces como nada más había cierto número de canales pues teníamos que estar en el atril al mismo tiempo dos, tres, cuatro, hasta cinco o hasta seis actores al mismo tiempo en el atril frente a un micrófono con el libreto. Entonces pasaban muchas cosas buenas y malas. El director o le dieron o los directores de antes tenían una capacidad de estar cuidando a las cinco, cuatro, tres voces que estaban al mismo tiempo y decir tú, cabrón, quedaste largo, tú corto, tú esto, tú no te trabes, cabrón, va de nuevo. O sea, ¿no? ¿Alguien lo supo? ¿Cómo lo supo? Sí, los directores de antes tenían esa habilidad y era maravilloso. ¿Qué pasa? Que también se iban ciertos detalles como los que ahora ya no se van y se procuran cuando nada más estás trabajando con uno solo allá adentro en la cabina. ¿Qué más? Algo que ocurre de forma automática es un tono autómata que ocurre cuando dos o tres y más personas están al mismo tiempo en un lugar. La voz y los tonos musicales en los que hablamos cada quien, el timbre que tiene cada quien entran en una armonía, en una armonía musical. Entonces, cuando estamos en una plática y llega alguien, entra en otro tono musical y cuando empieza a platicar contigo se adapta y eso lo hace de forma automata la mente y la garganta y eso es algo que ya no pasa ahora porque ya no estás al mismo tiempo con los colegas en esa alimentación de la escena, en esa retroalimentación, perdón, y esa sinergia que había con los actores al mismo tiempo al interpretar una escena. se veía maravilloso, maravilloso. Y es un ritmo pues como en el teatro, el teatro tiene un ritmo completamente diferente y una musicalidad completamente diferente a lo que es el doblaje. Como radionovelas, claro, pero estás viendo el doblaje y decías ¡guau! O incluso se nota que los actores estaban juntos ahí. O incluso las cosas que se graban antes como por ejemplo algunas caricaturas y luego se animan que también ahí ya quiere otra magia por completo porque te da la oportunidad de improvisar ciertas cosas que ahorita el doblaje está como en una estructura muy rigida así de no me cambies nada, no me cambies nada. Digo, tampoco llegar a los pinches albures de los ochenta. No, no, no. te invito a unos tacos de cabeza. ¿No? Entonces, pregunta, fíjate, no, déjame acotar rápidamente algo de lo que mencionas. Aparte de eso, Jerry, neta que esta parte en donde antes no conocíamos visualmente la gráfica de la voz en inglés y entonces como actores de doblaje te permitía salir de cuadro y todavía poner una palabra más o algo para regodear el texto que te estaba tocando aunque el actor en inglés ya no lo decía, ¿sabes? El fuera de cuadro algo se adaptaba maravilloso y entonces se hacían cosas maravillosas. Una labial incluso como no la tenía a cuadro el actor lo hacías a un ritmo a una cadencia tantito más lento para que al cambio de escena donde ya no aparecía su boca golpearas con los labios la P la B o algo, ¿no? pero ahora la voz está en una gráfica y se ve en una gráfica y entonces ahora todo se procura que entre en la gráfica ok, voy de acuerdo con lo que estábamos platicando hace rato oye, ya se gastaron millones de dólares en hacerlo así no vengas a producir tú hazlo igual hazlo en ese tiempo en donde está esa gráfica bueno ok, son de los pros y los contras que ha habido pero es un alentante ¿verdad? es como muy antiséptico el proceso donde quieren que todo esté tan limpio o tan o tan medido o tan bien pronunciado y la gente no habla así hay veces que ¿de al ponte? no, hay veces que el personaje no sé tiene un defecto en la boca en el paladar o algo y tienen los labios así entonces tu dicción también tiene que ser de cierta forma ah no se te barrió hijo no se escuchó bien pronunció bien dice eso pero si tiene tos nos piden una petición alguien que está escuchando con su novia que es tu fan dice es que tengo vista 2020 ground cross dice porfa para Jesse de parte de ground cross grite por favor baku saiga o no sé si lo pronuncio horriblemente mal estoy con mi pareja bueno uno de los poderes de de sechumaru que son sus tres espadas Teseiga Tokijin y baku saiga este hacen un un colmillo explosivo la chica ahora ese hombre va a dormir bien la chica se va a ir se ganó su premio esta noche se va a ir a la cama feliz la chica y por ende nuestro amigo ground cross este a ver aquí formó sus prime ándale dice cuál ha sido el personaje al que le costó mucho trabajo doblar o sea tu personaje más complicado de poder hacer hice a un tiburón en una caricatura que se llama mi compañero de escuela es un mono my partner is a monkey la viste o sea hay un tiburón que es el gandalla del salón es un grupo de animalitos en la escuela este y el tiburón tiene unos audífonos pero son de vidrio y tienen agua para respirar su agüita es hipisapo trae brackets y como está fuera del agua está respirando a cada rato entonces sufrí de hiperventilaciones y en la posición de la voz de la que hablaba también era así como si era el gandalla del salón hijo así que o me das de tu torta o te agarra a patadazos me mareaba me costaba mucho trabajo es mucha concentración de por sí ser actor mucha concentración de una buena lectura de una buena interpretación de una buena vista etcétera etcétera pero cuando estás caracterizando de esa forma con tantos con tantos elementos fuck se vuelve se vuelve cansado sí sí me encantó pero terminaba yo hiperventilado mira esta pregunta cae al 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 punto es como no sabe hablar no 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 es que no sepa hablar sino que no sé hilar dos ideas o dos palabras sí sabe sí sabe sí sabe está nerviosa Javibi nos pregunta ¿cuáles son los cuidados que lleva Gabriel después de cada sesión de doblaje? unas chelas era lo que te iba a decir irse irse una cuba bien fría o sea poner hasta la madre 10 tabacos al mismo tiempo ese es tu cuidado cabrón es así como yo me cuido claro por supuesto no miren chicos no bebo nada de alcohol pero eso es por cuestiones personales este que si fuera por cuidado también tendría que ser tener cuidado con las bebidas alcohólicas con el café con el tabaco porque son irritantes para las cuerdas y Gabriel Basuto se prepara de forma profesional todos los días antes de empezar a trabajar y terminando de trabajar los ejercicios de respiración la expansión de la glotis los bostezos para la distensión no tomar agua fría yo me distenso prácticamente todo el día yo me distenso ese es una buena un buen término que haces acá distanzándome exacto al menos entre semana lo procura entre el fin de semana pues si el refresquito con hielo y el cigarrito pues bueno así que digas que bruto como me cuido como me cuido aquí estamos vivito y doblado mi bestia mi hijo mi rey dice el nazareno ay el recalentado el monstrual ella nos mandó un saludo él era reinox en Beast Wars les mandó un saludo como reinox oye antes de la pregunta dice dice nazareno maradona yo soy la mole de de acuerdo el monstrual como reinox mi rey y como la mole el terreno es un castillo patulado dice nazareno maradona que si le puedes mandar este se me había olvidado un saludo como zoro de nazareno hola nazareno sabes quien soy el oronua zoro el mejor espadachín del mundo bueno hay que robar y encontrar el one piece nami déjase el botín este señor de bien que sabe lo que dice oro puro señores es que nami nami es nami nami es todo one piece saben quien es nami si digo que no ay yo no no lo tengo 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 ya nos convenga que el barrio de mantilla es este es coleccionista ni dios ni dios este ahora si la pregunta conde por favor ya no sabemos si si me saque a toda madre a donde llegar estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien Kets3991 pregunta si no fueses la voz de bumblebee de que hubiese de que te hubiese gustado ser la voz más bien de quien hablando de transformers supongo y traiciones yo me imagino que si sean un poco más específicos hablando de transformers y traiciones me hubiera encantado starscream ese ya está dado y te la pelas que opinas del doblaje de otros países ay guau yo considero que tenemos grandes colegas en otros países como en venezuela como en colombia y algunos en los ángeles y también en doblajes internacionales de santiago chile por supuesto porque porque es un mundo ya muy competitivo el doblaje ya no es exclusivo el doblaje el español ya no es exclusivo de méxico sin embargo sin embargo creo o considero que en el gusto del público a nivel latinoamérica por tradición por neutralización por uniformidad en el lenguaje o en la universalización del idioma español se sigue prefiriendo el mexicano pero yo he escuchado grandes grandes trabajos de los colegas de otros países porque no hay que decirles de otra forma porque son colegas no es que sean voces equis que salieron de la nada como suelen decir ahí de que que esto está doblado no sé qué que le hicieron si pero son actores de voz también se están capacitando también lo están haciendo a algunos se les escucha el acento se escucha un cantado distinto los tonos musicales en los que hablamos refiriéndonos a eso pero son colegas del fin y al cabo y están haciendo cosas muy 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 interesantes y están compitiendo muy muy fuerte tan es así que muchas cosas de aquí se siguen yendo a palmera récords de Venezuela y a otros países y se transmiten en nuestro país ahora en nuestro país estamos viendo cosas no solo dobladas por nosotros ¿crees que eso obliga al doblar mexicano a elevar la calidad? a mí me obliga a hacer mejor las cosas todavía cada vez más porque tienes o tenemos todos los colegas actores de doblaje mexicanos todos tenemos como ¿quién nos supla? aquí y allá entonces depende de que los clientes no quieran llevarse todo el trabajo que lo distribuyan de la mejor manera posible solo sale para todos pero creo que si nos obliga muy muy cañón también a ellos hablan hablan por mí y fíjate que estás tocando un tema bastante interesante porque ningún personaje o ningún actor está casado con un personaje ¿no? todos todo el mundo tiene quien lo supla a ver acabas de decir entonces eso también es algo que de repente dicen ¿por qué la cambiaron la buce tal persona? porque hay muchas cosas tras bambalinas que nuestros amigos no ven sí 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 lamentablemente existen fallas problemas cuestiones personales incluso sindicales que no tendrían ni por qué enterarse entre empresas entre sindicatos entre colegas la que lamentablemente afectan esto eso no lo saben el que queda mal a fin de cuentas es el doblaje mexicano claro a ver aquí pero si somos somos suplantables así es entonces nos queda no nos queda otro no sé ser mejores esa es la realidad pues de todo totalmente ¿Conda? Psicosis te pregunta ¿qué opinas del doblaje de España y de cambiar palabras como onda vital o a todo gas o la famosa hora de morfina? pues está está muta yo le aplaudo al gobierno de España y a su legislación en la de radio televisión y cinematografía como aquí les aplaudo que sea una ley una ley en España que todo lo que se transmita en su país tenga que estar doblado por los actores españoles la verdad incluso novelas mexicanas o programas como El Chavo del Ocho etcétera etcétera aunque estén en español ellos los doblan con sus actores porque es una ley que deban tener su acento su slang por su cultura entonces mis respetos lo malo es que acá veamos algunas cosas y hay cuestión de gustos pero acá nos pasan cosas que han doblado ellos y dices ay caray no va aquí no va aquí mejor pasenme el doblado por nosotros y supongo que haya de pasar algo similar allá también en algún me ha tocado ver a ustedes mexicanos sobre todo esta cosa de los 90 que fue por lo que le pusieron de tropicalizar hablemos de una película maravillosa de todos los tiempos no sé El Padrino si la vieran allá con el doblaje que hicimos acá aunque sea El Padrino si dirían por qué o no entenderían ciertas cosas necesitan su slang necesitan su acento su forma de hablar el español el castellano pero cambia de cami-jami-jami-jami eso es un crimen sacrilegio la verdad digo el antorobas pues como sea Gabriel nos podrías nos podrías dar un pequeño pues gustito con shit perdón se fue se frició pero nos podrías ahorita dar un pequeño gustito con esto que estamos haciendo se nos fue se nos murió se nos murió estamos teniendo dificultades técnicas pero seguimos para variar exacto si nos podías complacer con este pequeñísimo audio ya regresamos a ver déjame ver bueno ahorita conden siga nos haciendo preguntas y este deja ver que más nos están preguntando amigos podcastrosos de guas cuáles son tus pininos en la radio amigo Gabriel Javivi pregunta eso mis pininos en la radio eran un par de radionovelas que hice para un por ahí de 1997 luego a principios de del 98 ya que estaba trabajando en doblaje tuve la fortuna de conocer a un colega que se llama Gerardo Vásquez al cual admiro mucho y aprendí mucho de él como maestro de doblaje dirigiéndome él era el Spider en órbita 105.7 los miércoles a las 10 de la noche ya regresamos perdón ah ya regresamos a Radio Juegos Juegos efectivamente no nos estaban escuchando no no pero todo se va a subir en podcast no se ok todo se grabó les decía que mis pininos en radio fueron un par de radionovelas por el 97 en Radio UNAM no recuerdo los nombres parece ese Echesur en donde estaba estudiando también hice algunas cosas de forma amateur luego entonces en el 98 tuve la fortuna de que Gerardo Vázquez un gran colega y director de doblaje y un director o maestro de doblaje al cual le admiro tanto y le agradezco tanto el que me haya enseñado y dado oportunidades él era locutor de una estación llamada órbita él era el Spider en el ojo noctámbulo por órbita 105.7 los miércoles a las 10 de la noche entonces hicimos una gran amistad cuando estábamos trabajando en Audio Master y me invitó a cabina a hacer ciertos programas especiales con con este pues hablando de música electrónica de metal y cosas así sí sí hice ahí algunas cosillas luego en el sexenio del presidente Vicente Fox Mariana H y yo fuimos los locutores o la voz de su programa que tenía en radio durante su sexenio entonces este pues también ahí luego en una estación de Toluca que se llamaba Neurótica FM también tuve la oportunidad de tener con grandes colegas programas grabados programas temáticos de metal de información y de música electrónica underground se pasaron martes miércoles y jueves yo hacía los ID's de la estación hacía los ID's de los programas y este sí en radio sí qué bello es ese radio y más carina en vivo ahora ahora sí lo que íbamos a pedir al principio antes de que se cortara la transmisión porque eso básicamente es como el programa cuando no tenemos invitado es comer en el micrófono pero bueno eso no estás para saberlo ok si nos podrías ayudar leyéndonos este pequeño intercambio no seas malito es bumblebee en el messenger entonces los blancos es bumblebee ok entonces yo voy a hacer la voz de fixie ok cadete sácame de aquí qué pasó teniente los stonticons starscream steeljob megatronus dos idiotas me secuestraron es solo el esposo de Wimbled y el que huele nicotina quién es es un invitado del programa pero no tenga cuidado pero cuidado porque le roban los niños sus figuras ahí está gracias es que nos hicieron ese intercambio porque aquí el conde tiene dice que le compra las figuras bien marato a los niños con este pero no es cierto lo que pasa es que él se dedicaba a vender entonces ya sabes nosotros como como nos llamamos bien padre con nuestro público entonces así a mí me decían que está bien cerdo y que usted es un ratero y que ya sabes bien hermoso más preguntas qué confiancitas muchachos no pues por el momento ya se fueron a chupar bueno este tenemos este casi puedes mandar saludos a su a la amiga de Sofía hola amiga de Sofía ¿cómo estás? no 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 Saúl Urquiza a su amiga Sofía que si le puedes mandar saludos ok con la voz de Van el Zorro ah muy bien claro que sí Sofía te invito a probar la cerveza en la taberna del jabalí ¿verdad capitán Meliodas? que le podemos servir un tarro jajajaja mira esta es una una pregunta como interesante porque realmente yo creo que nunca lo piensas ¿no? porque dice señor Gabriel ¿qué voz de otro actor de doblaje le gustaría tener? y que si le puedes mandar un saludo un saludo con la voz de V a Rodrigo Viveros claro que sí Rodrigo cabete Rodrigo prepárate ¡transfórmate! ajá eso le son su nombre lo que sigue ¡transfórmate! ¿en qué? este viernes por la noche ¡transfórmate! ¡y atrapa! este ¿te gustaría tener la voz de otro actor de doblaje? sí ya murió sí 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 me considero desde que empecé ese primer año ya trabajando empecé a admirar mucho 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 y a comprar DVDs y cassettes del trabajo de alguien que se llamaba Agustín López Zavala y para que ustedes sepan con la memoria hablando Agustín López Zavala era el narrador de Remy era el que narraba Remy el que hacía los intros de El Hombre Nuclear el que doblaba a Carl Sagan y narraba Cosmos entre n cantidad de personajes que los dejaban de una forma bestial si ustedes tienen la oportunidad de conseguir una película de la vida de Jesucristo que se llama La Pasión o Jesucristo nada más de este Corelli el actor un actor italiano de ojos así muy claros azul flaco físicamente pero no recuerdo el nombre lo estaba confundiendo con Giancarlo ya era el indicatorio de que lo dijiste Corelli o Corelli algo así esta película se llama Jesús de Nazaret la película se llama Jesús de Nazaret dura como 4 horas la película son de esas de Technicolor de finales de los 70 la interpretación de Jesús no tiene nada que ver con mis creencias ni nada les voy a explicar qué es lo que ocurre con Agustín López Zavala era un actor de voz que también salía por ahí en novelas y en cine que tenía la capacidad y la técnica perfecta para poder hacer la actuación en las escenas que requería todas las emociones y actitudes y transformarse cuando estaba narrando algo ¿sabes? ¿a quién le iban a dar la voz de ese Jesús de Nazaret quien regañaba quien se enojaba quien hablaba tierno con su madre quien cuando iba a dar un sermón o les contaba algunas parodias o no parodias no parábolas les emulaba o les narraba algo del pasado no manches Agustín López Zavala hacía cosas como digo si ya recuerdan Reni o estos personajes que les digo encontrarán que el señor lejos de la calidad de la voz que tenía era la forma de trabajar y la técnica de la voz para el micrófono que yo hoy en día sigo escuchando en mi casa pongo trato de saber trato de identificar qué era lo que hacía cómo cambiaba para hacer esos tonos lo admiro lo admiro y falleció hace muchísimos años pero si era maravilloso como decía el hombre nuclear Steve Austin astronauta su vida está en peligro lo reconstruiremos poseemos la tecnología para crear a un ser poderoso super dotado ¿no? o como decía Cosmos ahora y cómo narraba Carl Sagan perdón cómo doblaba Carl Sagan en el cuadro esta es la historia y lo veías y se la creías si corte a la narrativa que también era era otro ritmo otra forma y dices wow y ese Jesucristo que les digo de Jesús de Nazaret madre ¿qué haces en esa parte donde no sé les voy a contar la historia de no sé qué estaba ahí tierno pues acuérdense de Remy ¿no? Remy y sus amigos se encontraban en el chat no sé qué corazón alegre que no sé qué no mames lo admiro me excité wey nada más de invitarlo no la verdad es alguien digo contestando la pregunta por supuesto que admiro a alguien y es él su trabajo y esa y empezó la una empieza a caer el whisper de George Michael pues no ¿cómo? ok abj y farframe quieren que les mandes un saludo con la voz de Bob Orby muy bien abj y farframe prepárense fix it prepara la cárcel hay que llevarlos a Cybertron porque son desérticos no es una abj enorme fíjate realmente la gente les está gustando mucho ahorita la entrevista que estamos aquí contigo muchas gracias por estar aquí nuevamente gracias a ustedes perdón Israel no es que no te esté pelando lo que pasa es que como la de repente también queremos hacer un balance entre los saludos entre las preguntas que si hay alguna frase lejos de sus de estos intentos por catchphrase de hacer este y te mandan saludos desde Ecuador pero que alguna frase que si te haya quedado de Bob Orby ahora en este viaje que ha tenido desde que empezó Robots in Disguise hasta ahorita sí 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 tiene tiene estas partes buenas en las que se mete en su papel el líder de los Autobots y eso eso también es algo que de repente cuando este Sideswipe hace alguna tontería o fallan en algo están bromeando ¿sabes? y también Bumblebee cambia y dicen es que ya le ponen expresiones al rostro de Bumblebee en los Autobots in Disguise que no tiene en otros lados sí, claro de hecho antes tenía sus ojitos nomás redondos y ahora ya es como un trazo más expresivo sí y sí le hace así o suspira ¿no? este dice ah, también me puedo adaptar a eso pero no olviden que soy su líder adelante ¿no? no me pierdan el respeto sí, sí o sea sí me llevo pero ahorita no sí esa parte de Bumblebee la he disfrutado mucho y esas frases ya enérgicas y muy marciales como deben ser los militares ¿no? cadete esto cadete el otro tú tú adelante y autobots para que párense a la guerra ¿no? es como es algo chido lo disfruto mucho bueno aquí Ultra Prime también quiere un saludo sí, no es que es que también es que todo el mundo quiere no estoy su nombre su nombre es que la voz de Bumblebee perdón no nos estamos no es que no nos esté pelando sino que también se nos va a ir el programa en todos los saludos y este y pues queremos saber más de nuestro invitado entonces perdón sus preguntas por favor ¿prime? este ¿cómo? Ultra Ultra Prime Ultra Prime respeto tu nombre solo porque se parece al de nuestro líder al de nuestro anterior líder hazle otro líder porque ahora soy yo que mire feliz va a estar muy buena la película que va a salir ya no puedo decir nada que cabroso ya otros desmayados más meados se excitaron más más esas levantadas oye este yo creo que sí como muchas que han salido últimamente va a valer mucho la pena el IMAX ¿eh? sí ¿verdad? y más que Michael Bay específicamente filmó en IMAX toda la película toda la película está filmada en IMAX entonces uff uff y recontra luego Michael Bay bueno es algo que le envenena al señor la destrucción del mundo ¿no? y la cabecena cabecena quiere ver el mundo arder quiere ver el mundo destrozarse así a pedazos ¿no? en todas las escenas es algo maravilloso entonces aquello va a sonar ¿qué? ¿y qué experiencia tienes de saber que compartes créditos con pues con este con Blas García ¿no? con con los compañeros de de Robots in Disguise que pues tienen un este pues un elencazo ¿no? está este pues Connie Madera está este Jorge Madillo está este Andrés García también pero con Don Blas con el con el como que como Autobots transformense y aceleren con las nuestras pataditas así es Autobots soy Optimus Prime líder de los Autobots ¿cómo cómo sientes ser parte de 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 la verdad la verdad es un es un privilegio totalmente como aunque no los vea como antes que ya era bastante saber que estabas ahí al lado de ellos y tu voz estaba al lado de ellos este ahora saber saber de tantos colegas incluyendo a alguien a Starscream este no bueno pero que ojalá nos escuche este no un repartazo un repartazo siempre los los elencos con los que he compartido créditos en muchos proyectos pero bueno en Transformers si es como de un honor todo un honor para mí porque hay gente que tiene el triple de de trayectoria que yo no y pues eso ya también te obliga te obliga a querer estar a la altura aunque nunca lo logres porque todavía no tienes esos años pero si es importante aquí nos pregunta psicosis hay algún personaje que te desagrade y digas nunca doblaría a este o a aquel personaje psicosis que te digo no fíjense que a fin de cuentas muchachos todo es trabajo aunque uno los disfrute y sean personajes que a ustedes como público les guste hay muchos otros que no tienen ni idea de qué personajes son pero para mí significa más capacitación más entrenamiento saber más de mí aunque sea la serie y videojón de no sé qué no hay personajes malos dicen por ahí simplemente es la forma en la que te acerques a ellos y casi todo la retroalimentación viene siempre después siempre esa idea es que no nos gustó tal o de repente en algún momento formas parte de una serie y la gente te dice ¿por qué lo habló de eso? porque me dieron llamado güey así sencillo vean una vean una película que está en Netflix que se llama El payaso del mal me dirigió mi amigo Hugo Núñez muy padre muy bonito pero es una película de esas que dices chale parece una Bimovie ¿no? de bajo presupuesto y todo sin embargo no por eso le echas menos ganas le echas menos ganas güey o sea es tu voz así sea claro sigue siendo tu trabajo así sea un videojón de Armageddon cristiano lo que sea este un largometraje de prueba estudiantil lo que sea es mi voz y entonces si lo hago mal van a decir Gabriel Basurto hace mal este tipo de trabajos porque no le gustan y este si lo hace bien porque si le gusta pues no 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 pero obviamente si hay si hay cosas en las que de repente dices que padre trabajar en esto y que se nota como la presencia y la emoción y dices ah claro de aquí soy yo me imagino por ejemplo con Star Wars cuando estabas diciendo que a Lauren en el juego de Disney también te sentías en tu alimento decías ok soy un villano de Star Wars un Sith y un Sith entonces entonces dices pum 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 y como que le pones más ganas pero obviamente sin dejar de lado este tipo de películas que que uno pensaría que en doblaje es que uno se la pasa haciendo anime y que se la pasa haciendo pero realmente caricaturas y anime es totalmente diferente es lo lo menos que se hace si y aparte son cosas bien diferentes entre si no por ser dibujos crean que son igual no manches no 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 el anime es un pedo cultural fuerte importantísimo importantísimo para Japón porque viene desde los mangakas bla bla hicieron el manga y lo llevaron a la pantalla para hacer el anime entonces los seiyus son actores de radionovela y son unas historias que no es lo mismo que no menosprezo las caricaturas ni las empresas de caricaturas pero hacer trabajar para disney y otro tipo de cosas hablando de caricaturas implica otro tipo de expresión fantástica diferente si son cosas muy distintas muy distintas incluso los seiyus también la preparación que tienen son cantantes son actores de live action son o sea como estabas diciendo al principio del programa esta preparación integral teatro televisión además entrenamiento vocal que no solamente se queda en el entrenamiento vocal como doblaje sino también entrenamiento vocal como cantante porque sacan discos ellos están preparados están cabrones los seiyus que hacen anime como es algo que los representa muy cabrón el anime está al nivel de la producción cinematográfica que puede llegar a tener Japón o sea hacer anime también es así de wey los largometrajes de anime son cosas que dicen wow entonces la capacidad de voz que le ponen ellos no lo ven como es un dibujito no wey es la voz del actor en japonés animado wey no está cabrón ahora esto no lo preguntan pero ahorita que estabas diciendo de los actores es como todo lo que se pregunta en este programa una estupidez pero este me estaba pensando de repente los actores tienen que abarcar todo tipo de géneros de repente te ha tocado doblar como algo yo creo que esta es la pinche pregunta que todo el mundo le hace a los actores de doblaje así wey alguna vez has doblado porno alguna vez te han llevado para una caricatura como perdón para un anime como hentai o algo así este porque son otro tipo de actuación que como dices no se toma menos en serio pero de repente si te puede tomar por sorpresa completamente pues si si he tenido la oportunidad de estar en distintos este distintos estilos de cine o de animación o tipos de papel aunque no lo crean pero te digo como el público nada más le gustan ciertas cosas nada más te ubican por eso desconocen lo que ocurre detrás de un actor de doblaje de lunes a viernes pero si si me ha tocado no solo bueno fíjate que ya hoy o anime como tal ese gay pues no 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 pero si escenas fuertes eróticas heterosexuales y homosexuales o sea si he trabajado en películas en donde el personaje pues también llega a ser amanerado y tiene una voz más delgada y también pues está en el acto sexual con con su pareja ¿sabes? y tienes que hacerlo tienes que que interpretarlo con la voz también este la comedia luego te han tocado doblar a Cuba Godin Jr. en un par de películas y el tipo es una botana ¿sabes? ahora o sea si tienes que hacerlo como actor de voz tienes que hacerlo ahora la pregunta no es porque el cir ya empezó de cochinote no léelos es simplemente la cuestión de que esto abarca muchísimo muchísimas cosas ¿no? entonces de repente lo que decíamos yo pensé lo mismo ya empezaste de morboso no me quieren oír la fórmula y gemir el sable no este la cuestión de esto es que pues uno se tiene que adaptar como actor así como decíamos al principio no hay papeles que tú digas eso yo no lo voy a hacer y llegas y dices puta esto no guácala entonces dices ok me estoy prestando como como actor estoy poniendo entonces no le echo menos ganas al payaso del mal que al theatrical que a que a que a que a un anime etcétera 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 entonces de hecho lo que el señor basurto acaba de decir si ustedes exploran su filmografía es bastante bastante amplia y y no solamente es anime no solamente son caricaturas es muchísimas no solo es videojuegos hay muchas más cosas y les apuesto a que van a encontrar cosas que los van a los van a impresionar tanto o más en live action además y esto es como va como muy un poquito ya en serio hay que diversificar los gustos no porque también de repente en los en las nuevas generaciones sobre todo aunque se va cerrando mucho las cosas y no salimos de nuestro lugar común que 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 nos tiene un poquito atareados con de tenemos preguntas acaso abjota pregunta en alguna convención a la que has asistido que es lo más extraño que te ha pasado pues que me pidan firmas en partes del cuerpo me pone nervioso y y de entrada al subir al escenario siempre siempre estoy como a la expectativa nervioso del público que voy a recibir ¿no? porque todos los lugares son diferentes y este y con base en lo que yo estoy exponiendo tengo una escaleta y voy en un orden para no perderme de nada para que la gente se dé cuenta que el boleto que pagó pues valió la pena porque el actor que está ahí parado en el escenario fue preparado para darles una conferencia de doblaje pero el público siempre es diferente en todos lados y hay efectos externos como el clima como la ventilación como que alguien grite algo como que una chica se pare y tenga una pancarta que diga basura a un hijo o sea lo que dices querida y sí esta parte en la que estás con el público ya de forma más cercana saludándolos conociendo su rostro porque recibes mucho cariño de gente que no conoces recibes muchas palabras de halago al trabajo pero porque creo que les gusta el personaje ¿no? ya cuando ven el rostro dicen les gusta el personaje los personajes que interpretamos y han tenido bien tener el cetino pues de que quieran conocer a su voz en español he tenido la fortuna entonces de ir a lugares donde pues ya cuando estás ahí firmándoles cosas grabándoles algo tomándote una foto pues hay cosas raras cosas raras fírmame aquí fírmame acá grábame diciendo tal cosa bla 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 trato de ser lo más respetuoso posible porque pues hay cosas que hay límites hay límites o se malinterpretaría o algo ¿no? no sé no sé pasa de todo pero es divertido ahora esta pregunta se me hace interesante pregunta Diego Diego Callejas ¿hay algún personaje que te haya dejado la impresión que hayas dicho pudo haber quedado mejor? sí sí por una cuestión externa a lo mejor no tanto por tu interpretación pero de repente dices tal dirección que me dieron no me pareció a mí que me que me que era acorde a lo que estaba yendo o tonalmente o etcétera etcétera alguno que te haya dejado con esa dirección digo para no quemar gente también pues no es que si digo si digo tal personaje tal villano de tal película la mierda caería sobre el director y no se trata de eso nadie nos escucha no eso es lo que tú crees no una vez compartidos wey las redes son algo exponencial wey y voy a hablar de Shumaru en su inicio tenía poco tiempo de estar trabajando en esto para la responsabilidad que se me que se me dio al hacer este personaje por lo que les comenté de que tenía la voz era de alguien de 44 años entonces este uff yo he visto en youtube y por ahí porque tengo también unos BCDs de material de aquella época y si si me me autocritico y digo aquí hubiera hecho esto aquí hubiera implementado tal o cual cosa pero pues todavía no las estudiaba en ese entonces este por eso me he seguido preparando y por eso también Gabriel Basulto suena diferente a Leo Corbett que fue como de sus primeros estelares ¿no? Leo Corbett de los Power Rangers la galaxia perdida de 1998 desde la posición de la voz y la interpretación este dista mucho de lo que hoy si se volviera a doblar haría ¿no? para Leo Corbett ok abordarías el personaje de de otra forma si totalmente ok muy bien eh más preguntas Conde no tenemos nada ya se durmieron en el ya andan pedos ya andan pedos no ya andan pedo un poquito eh ya mejor pusieron Transformers no puedo exactamente que debe de hacer ruido con el paquete que qué que el ruido con qué no no ok este eh ya duermencé sí sí ya duermencé es 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 que ya nos están preguntando cosas bastante bastante como un poquito ya más personales que que no queremos meter a nadie en broncas no chinguen como que o sea este tipo de preguntas pero a ver vamos a ver este Conde algo que tengas ahí nada que nada más no haga ruido con los paquetes que piensas ah mira este está bien qué opinas de los fan doves en youtube y si bueno ahorita los saludos pero qué opinas de los fan doves yo tengo una opinión al respecto pero adelante tú con la tuya que como es bueno pues los fan doves son entrenamientos de la gente que quiere incursionar en esto de doblar la voz y poner su voz en español en algo no entonces de la que es casero no si es casero y me parece que no trasciende más que hasta ahí y tienen y tienen a su público cautivo ya sean amigos familiares o youtubers ¿no? este pues eso es otro mundo es muy diferente hablar de ya de la de Hollywood o de la industria del cine en México bla bla o incluso del ámbito profesional o del ámbito o del ámbito profesional está muy lejos claro muy lejos porque podemos nos puede gustar o sea yo podría también este grabarme en un simulador de avión porque me encanta güey me encantaría ser piloto de la fuerza aérea ¿no? y me grabaría y diría ¿eh? ¿se manejaba? cualquiera puede güey y no estaría bien eso es justamente lo que iba a decir o sea es una cuestión donde de repente si no tienes todo el entrenamiento profesional porque esto para esto se estudia esto se profesionaliza bueno entonces y estás empezando ahora sí que de forma empírica haciendo lo que tú crees que está bien pues estás como construyendo sobre un cimiento que no es muy sólido entonces si llegas y de repente llega el momento en el que incursionas en el doblaje y te quieren y dices ¿sabes qué? yo soy un famoso fan dover y entonces tienes bronca si le metes la madre a otros actores en Facebook lo que pasa lo que pasa es que ahora con la súper conectividad que existe de todo de que tengamos contacto con público las redes sociales etc 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 se está perdiendo una realidad que es básica básica hay una realidad que es básica y que nos mandan un dibujito está con madre así son estos cabrones y se pueden hacer gifs y todo entonces puta que chingón gracias por el dibujo el dibujo a lápiz o a pluma no sé como bosquejo que nos está mandando Kets Kets 39.91 gracias Kets está increíble 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 ojalá y nos lo puedas mandar por fax este nada que 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 si la realidad muchachos de verdad hay que puta no hay que perder el suelo acotando este punto anterior en donde hablamos de los problemas que mucha gente del público desconoce y por qué se le cambian las voces bla 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 hay aspirantes a actores de doblaje para actores de doblaje que han tenido el golpe de suerte por el requerimiento de que a la semana de haberse reportado se les diera la oportunidad de hacer personajes grandes antagónicos o hasta estelares en algún lugar y eso muchachos no quiere decir que estuvieran bien capacitados para llegar ahí es algo que esa es una realidad entonces si lo transformamos o lo trasladamos a la parte de los youtubers o del fan también podría aplicarse también podría aplicar pero pues como los star talents suelen ser actores de cine bla 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 pues bueno es otra cosa pero me refiero a que pues sí como youtubers o como este ¿qué? como influencers bueno es que o youtubers o la gente que está haciendo fan-overs sí está bien se nota que puedes o que intentaste hacer algo y que está ahí ¿por qué? pues porque todos tenemos acceso a grabar digo yo no soy un youtuber este y me cuesta mucho trabajo la especialidad de la actuación a cuadro para cine y sin embargo con algunos colegas de trabajo hemos grabado sketches y estupideces y los subes a youtube y no por eso voy a llegar a las televisoras a decirles véanme ya hice en youtube mi canal y unos sketches con mis amigos ya puta puedo hacerlo la novela que william leí nomás les quítalo méteme no es cierto no es cierto si o no es una realidad bastante bastante aplastante en muchos sentidos porque de repente se incluso hasta esta gente pierde el piso en algún momento dice es que yo con mis millones de suscriptores si pero tu contenido también fíjate a que tipo de gente lo estas dirigiendo y también cuando quieres dar el salto al profesionalismo entonces ya tienes que ser profesional tú y abordarlo desde otra forma entonces si es bastante un golpe con la realidad un poco a veces entonces pues los fan dovers se respeta lo que hacen pero también manteniéndolo en el nivel en el que es ya si quieres hacer dedicarte a esto profesionalmente también tienes que dejar fuego en la puerta y pum a huevo amateur muchachos yo si empecé las cosas que hice de teatro entre pastorelas y cosas así universitarias no llegué a una empresa de teatro voy a decirles hey cabrón dame el Juan ya hice esto en el parque no se que en la universidad tal por favor no mames las radionovelas que llegué a hacer para Radio Unam igual no fui a la XAW a decirles hey hago estelares de radionovelas güey donde ya güey en Radio Unam era el Policía 3 oh no que me van a decir exacto sale güey que me van a decir en la compañía de teatro sale güey que le decimos entonces directores de actores de doblaje a alguien que llega así de youtuber o de fan-dop sale güey no mames luego vemos güey estudia prepárate como nosotros y luego vemos güey una cosa es querer y otra cosa es poder hacer claro y de hecho es justo lo que están preguntando ahorita sobre los famosos start-tables es otra cosa el gran problema hijas ya se puso profundo este perro es que es una perra güey pero yo les voy a decir algo un cliente está en todo su derecho de repente elegir las voces al español que va a tener su proyecto pero como nada más ha escuchado a los mismos 10 o a los mismos 15 en los últimos años güey no sabe que habemos como 550 actores ¿no? en activo ¿qué hace? ¿qué es lo más fácil? ¿sabes qué? Omar Chaparro ¿sabes qué? Belinda ¿sabes qué? ven te quiero en mi película y no se ponen a pensar que sí se le da en la madre a la industria cuando nada más hay un grupo de voces haciendo todo claro entonces este hay un efecto causa y consecuencia ni modo es la verdad luego entonces hay otra parte mercadológica por supuesto en donde los clientes dicen en mi marquesina va a decir la voz de tal es de Eugenio Derbez la voz de tal es de Omar Chaparro la voz de tal va a ser X Y Z y creen que va a funcionar como funcionó en Estados Unidos ¿creen que va a funcionar a la manera de Hollywood con los actores de Hollywood que son internacionalmente conocidos con el impacto que tienen los actores de Hollywood a nivel mundial creen que también va a funcionar aquí con una película en donde pongan a alguien que sale en alguna televisora en alguna novela donde y que no son mundialmente conocidos ¿no? perdón pero pues suele pasar solamente los conocemos en México así es por la novela tal por que condujo el programa tal ¿sabes? y ¿sabes qué? son caricaturas o sea las van a ver los niños chiquitos y mi hija dice que feo se oye y dice que bonita película tal o que bonita película tal ponla otra vez cuando no hay ni un star talent mira apoyando y los niños no saben sin embargo pasa en la mente apoyando lo que tú dices yo la verdad es que y a Ollier no me va a dejar mentir veo una película y yo no reconozco la voz de absolutamente nadie pero cuando fui a ver la de las tortugas ninja cuando salieron estos güeyes de los de YouTube el ¿cómo se llama este? el whatever tomorrow y el otro güey no mami ahí ya pa' que yo dije ya pa' que yo me dé cuenta que es de la chingada es de la chingada que se está muy no de la chingada de la verga o sea yo me di cuenta y yo soy pero perdido en ese en ese asunto o sea tú me puedes decir oye ¿reconociste la voz de él? no sé quién pues no o sea jamás no doy cuenta de nada de eso o sea para mí pasa así como desapercibido desapercibido pero en esa ocasión sí me di cuenta y dije o sea estaba tan mal hecho que hasta yo me di cuenta y dije que mierda o sea ¿por qué termina haciendo eso? y justo me di cuenta fue cuando también empecé a percibir que por decir en redes sociales criticaban ese tipo de cosas y que todo el mundo estaba súper molesto y cosas por el estilo pero fue justamente en el momento es como cuando dices en mi vida había visto un coche verde y cuando ves el primero lo empiezas a ver por todos lados ¿no? entonces justamente me pasó con eso o sea me di cuenta que estaba tan mal hecho que empecé a percibir por todos lados ese tipo de cuestiones de lo mal que pueden hacer el trabajo personas que simplemente son famositos porque tienen a no sé tres millones de personas siguiéndolos en YouTube o algo por el estilo y pues la verdad es que no es el caso y el como tú dices el cliente dice ah no es que quiero a este güey y a este güey porque todo el mundo lo sigue en YouTube pero eso no lo hace una persona preparada no no totalmente el que está capacitado para este trabajo somos nosotros en tiempo y forma o sea la película tal donde yo hice el personaje en la serie si yo hacía cinco episodios o seis episodios de las nueve de la mañana a las doce del día porque yo soy el actor de doblaje con especialidad que no sabe hacer y el star talent en la película la hice en dos semanas ¿no? desde que le tuvieron que enseñar cómo hacerlo y a leer bien güey ¿no? y cobran 500 veces más que uno güey 3 veces más que uno y hablan uno hablan dos, tres veces menos que uno está cayendo ¿alguna otra pregunta? Juan de están felicitando al chico del dibujo que yo el chico del dibujo le hice que gracias pues sí muchas gracias está muy 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 padre sí aquí dice psicosis películas dobladas por Loquendo yo creo que eso es lo que sigue ¿verdad? porque Loquendo es un famoso Loquendo y no pues en realidad ya no tenemos más preguntas aquí yo creo que es momento de ir recibiendo a nuestro invitado porque la verdad es que nos la hemos pasado súper bien se ha ido muy rápido el tiempo digo no pensé que o sea no por otra cosa pero no no creí que fueras aguantar la mayor parte del programa rápidamente y es que si estar como de 9 a 12 de la noche y ahorita en juegos juguetes el servidor nos está troleando hay que preguntarles a Bernardo porque de repente se corta la transmisión como dos veces que se corta ahí está Bernardo haciéndolo así exacto pero todo el programa nos escucha nos escucha al eternet y lo ves para y haciéndolo así pero el programa completo va a estar en SoundCloud va a estar disponible para que lo bajen pues Gabriel muchísimas gracias por estar aquí gracias gracias a ustedes de verdad fue un placer fue un honor ya que me echaste la responsabilidad de ser el primero yo encantado feliz y este ya me avisas cuando me pongo con los tamales gracias a todos los youtuber videntes youtube videntes a los radioescuchas y a la gente que está conectada cibernautas neta que que chido que se desvelen en un viernes que podrían estar haciendo otra cosa y no estar escuchando a este imbécil aquí pero gracias a estos a este imbécil te invitaron no no a estos imbécil por favor a estos irreverentes señor imbécil para ti a estos irreverentes esta noche pues mi querido Gabriel muchas gracias por estar aquí un placer de verdad y este nosotros pues estamos en la creación de una comunidad bastante bastante bonita aunque somos medio cargados y todo pero los vodcastrosos que nosotros es lo que tenemos amigos vodcastrosos saben que pues los queremos y cada día estamos trabajando por mejorar nuestro contenido y pues creo que el poder tenerte aquí con nosotros es una prueba de lo mucho que estamos haciendo por traerles mejor contenido y gracias por compartir esto con nosotros porque pues es una plática que también pudo haber solamente sido acerca de este tema que son los transformers pero pues nos has nos has mostrado bastante de ti como persona y de ti como actor y como profesional y pues muchas gracias Jorge alguna palabra que tenga para nuestro invitado claro que sí muchas gracias fueron cuatro palabras no pues sí la verdad es que creo por lo que yo estuve viendo aquí al menos en el whatsapp todos los chavos muy interesados por el trabajo que haces al parecer también muchos de ellos ubican perfectamente bien tu trabajo y eso es algo muy bueno la verdad es que este coincido con con el CIR la neta es que nos sentimos bastante alagados de que nos hayas dado la oportunidad de que nos acompañes porque esto le está dando pues un giro totalmente diferente a este programa que casualmente y de forma muy regular es una basura y en esta vez creo que nos has ayudado de verdad darle un un dejo de categoría un dejo de categoría entonces este la verdad es que muchísimas muchísimas gracias yo al menos que soy bastante ignorante en muchos sentidos y sobre todo con respecto a el trabajo que ustedes que tu este elaboras pues aprendí también muchas muchas cosas y de verdad muchísimas gracias y creo que puedo hablar por todos los podcastrosos que al parecer estuvieron encantados sobre todo que saludo y saludo y saludo y saludo y saludo y hablaban los cabrones poniendo atención rara vez en este programa y este y mira pues al menos aquí que es que se lanzó el dibujazo que eso es algo que pasa mucho en este programa todos los podcastrosos que nos siguen hacen gifs hacen dibujos y todo eso y este creo que el hecho de que te hayan hecho también un dibujo es habla de que están muy contentos con lo que hicimos en esta ocasión en el programa no pues yo feliz les reitero otra vez un profundo agradecimiento el honor es todo mío por haber sido lo que ustedes mencionan como el primero bla 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 gracias gracias de verdad y yo encantado de la vida muchachos y sepan lo de una vez de aquí al real encantado siempre de emprender las cosas con gente como ustedes con ideas con este esta forma de innovar o de hacer algo que ya no estamos inventando nada nuevo bajo el sol pero pero si se pueden innovar cosas y se pueden tener grandes proyectos y grandes ideas y yo encantado de la vida de formar parte de esto así que podcastrosos que chido que se hayan desvelado gracias gracias a ellos gracias a ustedes y algo muy importante esto la vida y este Disney y las buenas relaciones es un win-win es un ganar-ganar esto para mí es como publicidad y este y que yo lo comparta en donde hay un friego de seguidores y todo también es publicidad entonces es un win-win la vida es un win-win y ganar-ganar para mí siempre es este es una apuesta a lo seguro entonces yo feliz gracias buenas noches muchísimas gracias pues Conde vamos a continuar con el programa este te 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 pido a ti ya 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 falta por lo menos las noticias cosas así cuáles noticias musiquita bueno tu playlist de los 80 que estaba poca madre que estaba quedando bastante bien quedó bien no sé si los castrosos que también compraban con algunas rolas sí pero sí sí creo que que valió la pena el playlist ahora pues vamos a ponerle tantito al a la música y pues qué dices nos despedimos digo faltan 20 minutos para las 12 pero no sé si si ya sea pertinente despedirnos pues al menos aquí por decir en el what ya están todos muertos este eso tuvieron un orgasmo de placer sí creo que sí con el señor basurto pues bueno pues castrosos muchas gracias por acompañarnos de verdad muy muy padre este programa me encantó su nivel de atención desgraciados que así nos pelean a nosotros así esperan en algún momento ya nos están compartiendo figuras y todo entonces dijeron noticias bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros fue un muy divertido programa va a estar completo en SoundCloud también les recordamos el número telefónico Conde por favor ustedes no se acuerdan pinche madre no bueno no no sé Conde usted no bueno qué pasó ay no está cargando y lo peor es que esta madre como es Android o sea ah no no y lo aparte no buena no no bueno no sé ni dónde atentamente al usuario de iPhone no los escuches no los escuches mira aquí al principio dice yo le abro y no no hay nada y no salgo yo o sea no sale ni el número ni nada entonces supongo que bueno a ver tú no lo sabes cuál es el número no quién lo quién lo quién lo puso Meco pero bueno este ahí estamos este les pedimos por favor que nos manden un mensaje de Whatsapp al 55 75 36 89 37 repito 55 75 36 89 37 ahí estamos en el grupo de Whatsapp del podcast y esperen muchas muchas sorpresas de nuestra parte además que creen desgraciados ya tengo el premio del noveno aniversario del canal también entonces ya te voy a anunciarles el otro premio que voy a dar ya tenemos tres y órale esconde despídase bueno chavos ya saben como siempre es un verdadero placer el hacerlo sufrir con este programa menos en esta ocasión porque pues aquí el señor Basurto estuvo acompañándonos y como dijo Abler hizo un dejo de decencia en ese programa entonces este ustedes saben perfectamente lo agradecidos que estamos con todos ustedes porque este programa aunque es nuestro la verdad es que no sería absolutamente nada sino es por ustedes por todo el apoyo por todo el tiempo que están comentándonos diciéndonos todas las cosas que les vienen en mente ahora que están también apoyando el grupo de Whats del podcast y la verdad es que es increíble ver que pasa una hora y de repente hay 300 mensajes de todo lo que están ustedes platicando la verdad es que el teléfono ni suena ni vibra ni nada porque se le acaba la batería nada más de recibir los mensajes este pero me parece increíble la verdad es que es algo que tanto al CIR como a su servidor del conde nos tienen muy contentos y sobre todo porque sabemos que ustedes lo están disfrutando y pueden conocerse entre todos ustedes y bueno nada más les pido por favor que se cuiden que no se anden peleando en el grupo ni mucho menos ¿qué título lo mobiliario tendría en abril? Gabriel ¿qué sería? si yo soy CIR pues responde Lord Lord no no se puede no se puede está feo no 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 platicamos ok busquenle un título mobiliario mobiliario perdonen este programa son mobiliarios busquenle un título mobiliario a Gabriel y se lo hacemos llegar después porque será nuestro nuestra realeza el duque de Basurto el duque de Basurto se escucha poca manera perfecto te nombramos Gabriel duque de Basurto siempre habría querido de duque miembro miembro honorario de la nobleza de los Transformers muy bien muy bien que en este momento nos despedimos muy bien chavos entonces pues portense bien nos vemos el siguiente viernes recuerden son un público horrible y los odiamos a todos exacto es a lo que iba los odiamos a todos adiós 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 pensé que ibas a poner el himno nacional vengan a las 12 adiós adiós YouTube gracias gracias por gracias por vernos chicos buenas noches México buenos días Japón adiós dinarama heehe y y y y Gracias.